Hola, buenas noches desde el Salón de Actos, del Centro Integrado de Formación Profesional César Manrique. Como les bien habíamos anunciado nuestra nota de prensa, estamos aquí ofreciéndoles desde el primer minuto todo lo que pasa en la programación de la cuarta edición del César Manrique Cultural. Un saludo a todos los espectadores que nos están viendo en estos momentos a través del canal internacional de DPS Televisión, a través de las redes sociales de Facebook y Google Plus y por supuesto en la página web. Tenemos un hashtag en el que ustedes nos van a seguir y el hashtag será ccmcultural, arroba cmcultural que es el Twitter del César Manrique Cultural y también será la referencia de todos los eventos y por supuesto la referencia de las redes sociales del César Manrique Cultural. Pueden seguirlo a través del Facebook del César Manrique Cultural y también por supuesto a través del canal oficial de YouTube de César Manrique Cultural. Estamos aquí todos volcados. César Manrique Cultural y DPS Televisión se unen y estamos a punto de empezar. En brieves momentos comenzará el César Comedy 2. Por favor, silencien sus teléfonos móviles y disfruten. Está a puntito de empezar. Y como decíamos, saludos a todos los espectadores. Y comienza la segunda edición del César Comedy. Señoras y señores, muy buenas noches. Con todos ustedes, a Juan Antonio Cabrera. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, antes que nada, decirles que... Vaya mierda, aplausos me han dado. No, no, ajá, no. Me han dado aplausos muy malos en mi vida, pero este quizás se lleve la palma. No, 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 ahora ya no va. Ahora les ha quedado súper falso ahora. Empezar a aplaudir, vamos a aplaudir otra vez. Bueno, antes que nada, es para mí un honor estar esta noche aquí en el César Comedy. Es la primera vez que estoy en el César Comedy. Seguramente será la última también. Ya veo que me hago un poquito de cabroncetes hoy, ¿eh? Sí, 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 sí. De hecho, estoy ilusionado, estoy emocionado. Estoy incluso acongojado, incluso excitado estoy de estar aquí con todos ustedes. Pero bueno, sé que hay gente que me está mirando y me dicen, coño, este tío me suena, este tío me suena. Sí, sí. ¿Eh? ¿No? No, voy a corte. ¿Eh? ¿No? ¿En serio? Sí, soy el de la tele, sí. No te lo esperabas, ¿eh? El de la tele, tal. Sí, no, y cuando trabaja en la tele pasan cosas súper curiosas. Ustedes no lo saben porque no trabaja él. ¿Hay alguien que trabaja en la tele aquí? No. Pero cuando trabaja en la tele pasan cosas súper curiosas. O sea, por ejemplo, yo me levanto cualquier día, normal, como ustedes, me echo a la calle, ocho y media de la mañana, me olvido por un momento que soy ese presentador alto, moreno y guapo que sale en la tele. ¿Cómo qué? ¿Ja, ja, ja? ¿Qué no soy tan alto, tío? Me olvido y de una vez a primera me cruzo con esa parejita típica canaria. Esa parejita que abunda por todo el archipiélago canario. Da igual la isla. Es una parejita que la podemos reconocer en cualquier rincón de canaria. ¿Sabes cuál les digo? O sea, ella es morena, morena, qué morena, negra, la jodía negra. ¿Sabes? Con ese pelo negro que es natural. Digo, sos tinte del Mercadona, jodía. Si el pelo de la casa lo tienes así, imagínate el del sobaco. ¿Sabes? ¿Sabes cuál te digo? Ocho y media de la mañana, ella ya con un rebugio. ¿Qué pasó a Caligari? ¿Qué pasó a Caligari? ¿Sabes cuál te digo? No. Ella, por la mañana, el novio fuerte detrás, un istrón, ¿Qué pasó a Caligari? ¿Qué pasó a Caligari? ¿Sabes cuál te digo? No. Sí, esa parejita punta por toda canaria. Ella, ella suele llevar una ligra blanca con unas bragas negras a fuego. ¿Sabes? ¿Te suena, no? Ya te va sonando, ¿no? Ella ya con la gamba, los zapatos de tacón de madera que pasó a Caligari, que pasó a Caligari y el novio fuerte, un istrón. ¿Sabes cuál te digo, no? Las amistro alguna vez, ¿no? Ella suele llevar un tatuaje en el muslo que pone ¡Aitami! Ella ya no está con Aitami, ya. Está con Bencomo, ahora. Pero se va a hacer un colibríaco y una granadera por mirando. ¿Sabes cuál te digo? El novio de Caligari, pasó a Caligari. ¿Eh? El novio la sigue a todos lados. El novio también tiene tatuajes. Tiene el tribal, tiene el maorí, tiene aquí las fechas, el número romanos que salió del talego. Tiene apuntada los nombres en árabe de los hijos. Digo, ¿eh? ¿En árabe, jodido? Si no lo entiendes en canario, jodido. ¿Eh? ¿Sabes cuál te digo? El novio de Caligari. Debo una primera, ella va con el... con el repugio y media de la mañana. ¿Cómo está, Caligari? ¿Qué pasao? Y la camuna hace zumba, zumba, salta fuerte, jodida. ¿Qué pasao? ¿Eh? Debo una primera, se cruza conmigo y dice ¡Ah, ah, ah! ¡Ja, ja, 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 ja! Caligari, ven pa' acá. Caligari, ven pa' acá, Caligari. Ven pa' acá, Caligari. Caligari, ven pa' acá. Ven pa' acá, tío. Ven pa' acá. Dice, mira, ¿aquel es el de la tele? ¿Aquel es el de la tele? ¿Aquel es el de la tele? El novio, ¿quién? 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 ¿Quién es el de la tele? Caligari, dice, ¿aquel es el de la tele? ¿Aquel es el de la tele? ¿Aquel es el de la tele? El novio me dice, ¿Ese? ¿Sel de la tele, Caligari? ¿Sel de la tele? ¿Ese? ¡Ese no, mi niño! ¡Ese! ¡Ah, vale, vale! ¡Ese! ¿Sel de la tele? ¿Ese? Ese maricón. No, jajano que esto jode que te caga. ¿Eh? No, jajano. O sea, o sea, ¿Eh? Porque todos los que salimos de la tele no somos maricones. Todos no, todos no. Todos no. Que el ser humano canario, el hombre canario, tiene un detector de estas cosas, ¿sabes? ¿No les ha pasado algo? Que a su novio, que tú estás con tu novio y dices, ¡Ay, me cae súper bien en el celular! Y dice, ¡Ese maricón! Y te quedas todo convencido, ¿sabes? O sea, ¿eh? ¿Sabes cuál te digo? No, entonces, ¡Eh! En todos los que salimos de la tele no, vamos a pensar a la gente que sale de la tele. Vamos a ver. Eh, Jorge Javier Vázquez. No, ese no, ese no. ¿Jesús Vázquez? Eh, tampoco. ¿Lo ves tú a leer? Bueno, que yo no sé, maricón. Todavía no sé, no hemos salgo oído desde marcha aquí. Y el que ha suspirado todavía cuando voy por la calle y la madre y la hija, la hija, ¡Mamá, mamá! Mira el hombre de la tele, ¡Mamá! Mira el hombre de la tele, ¡Mamá! Mira el hombre de la tele, ¡Es verdad que es el hombre de la tele! ¡Es verdad que me toman los programas con los miedos! ¡Adiós, Calero! Digo, ¡Adiós! Y ahí está aquí. Me confunden con Calero de la soledad. Me confunden. Que a mí no me molesta que me confundan con Calero, ¡Pero Calero tiene colesterol! ¡Se joda Calero! Muy canario también. Tengo que joder, ¡eh, hombre! Cinco años te azotean, azotean de isla en isla y entonces te dan colesterol. ¡Carota, colesterol! Bueno, ahora no tiene colesterol Calero. Ahora tiene colesterol. ¡Bebe, bebe la mente! Cinco años con el polvorete, el polvorete, el polvorete, el polvorete. El polvorete te hincha, te sube el colesterol. Y esto, ¿verdad? Para ser hombre canario hay que reunir unos requisitos. Ser alto, moreno, guapo, Yolú. Hay majitos, pero Yolú también. Porque esto hay que dejarlo claro. Los hombres canarios, ustedes lo saben, los hombres canarios de cintura para abajo, los que es de cintura para abajo, somos africanos. ¿Tú lo sabés? ¿El tuyo no? ¡La polvorete! Siempre hay alguno que no. ¡Coño, el negro del WhatsApp! ¿Es de Weeman? Lo conozco yo, le llaman el negro del WhatsApp, ¡Es de Weeman! ¿Eh? Y no se rían ni tener colesterol. Si no tienes colesterol, ni eres hombre canario, ni mierda, ni nada. ¡Hombre, qué hombre canario! No eres nadie. ¿Eh? No eres nadie. Ahora, no se rían mucho las mujeres porque una de cada tres mujeres canarias, una de cada tres bloques, una de cada tres mujeres canarias, tiene que ayudar a su tránsito intestinal. El Plata Activia. Que ha hecho mucho daño el Plata Activia. ¿Hay alguna embajadora de Activia aquí hoy? La pobre arrepiento. ¡Eh! ¿Eh? Chiquillas entrometidas de mierda, muchachos. Y va el otro día a ir con una prima que tengo yo de gañaza. Conoce a gañaza, ¿no? Y va yo con una prima, con una prima de allá, que va por un supermercado y de una de esas primeras nos asalta una embajadora de Activia y sin conocer a mi prima de nada, sin conocerla de nada, le dice, ¿Te puedo hacer una pregunta? Dice mi prima, ¿eh? Si tú al final del día no te sientes como hinchada. Dice, no, yo soy así. ¡Eh! 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 ¡Volver loco! ¿Sabes? Ahora para ir bien al baño te tienes que tomar una activia, un tensia, un tanacorcoño, si te tomas todo esto junto, te cagas seguro. Te entraba unos churrillos, muchachos. Es que la gente está ahora con esto de la comida. En fin, hoy voy a ser de presentador de este acto. Estoy muy contento de estar aquí. La gente que no ha venido eso no van a perder. Ustedes no recordarán esto toda su vida. Tenemos cinco monologuitas en este César Comedictos optando a ser el mejor de esta noche. Y ustedes van a poder participar. Sí, porque ustedes van a votar. ¿Saben que este país de votar sabe mucho, ¿no? ¡Wow! ¡Vamos a votar, muchachos! El 25, ¡Vamos a votar! ¿Cuántas veces hay que votar? 10, 12, ¡Vamos a votar! Además, una cosa les voy a decir, como yo me voy a ir ayer cazando Pokémon. No, ¡Ajá, no! ¿Eh? Que entre los Pokémon y los drones estoy acojonado, muchachos. Bueno, el otro día me toca un tío en la puerta para el papá y dice, ¡Que hay un dron en tu casa! Y yo, no, no, aquí solo está mi suegra, compadre. ¿Eh? ¡Qué fea! Pero no, tampoco es un Pokémon. Entonces, esta noche voy a hacer de presentador cinco concursantes. Ustedes tienen unas papeletas. ¡Enséñenme las papeletas! ¡Enséñenme las brax! ¡No, no! ¡No, no! A ver, ¿saben cómo es el rollo? Se cogen lo que da. Más que les guste, ¡pam! Le dan un voto. Esto es sencillo, ¿vale? O sea, su voto de confianza. Elijan ustedes. Vale, entonces, también esta noche para empezar el evento, queridos amigos, este festival benéfico de por loco César Comedy producido por los alumnos del ciclo de producción de espectáculos de este instituto que forman parte del proyecto educativo César Manrique Cultural. ¡Ojo! Vamos aquí, aquí. Aquí se hay que aplaudir. Aquí se hay que aplaudir. Muy bien, muy bien. Vale, tienen las papeletas todo preparado ya. Importante, se van a sentir ustedes como en su casa, se van a reír, paséselo bien. Una cosa importante, son cinco cómicos, ¿vale? ¿La mierda de aplauso que me dieron a mí antes? No. Hoy soy profesional y lo aguanto todo. Esta gente no tiene culpa de que ustedes me quieran aplaudir hoy. Así que se me parten las manos, ¿vale? No te repito. ¿Eh? Me hagas el indizu. Señoras y señores, queridos amiguitos, es para mí un verdadero placer presentar esta noche a César Tomé Dictos a la inigualable Pili Soy Yo. Gracias. Buenas noches a todos. A ver, yo tengo una, así entre nos, tengo una cuenta de Facebook donde tengo unas amigas orgullosas. Entonces, yo voy a entrar, voy a grabar, cuando yo entre, ustedes decían, pero a todo tramo, ¿vale? Y yo, como si fuera, yo qué sé, alguien así, Beyoncé. Bueno, a lo mejor algo que me parezca más, falete. Yo voy a entrar, ¡ah! Vale, ya bueno, y vamos a hacer. gracias, 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 jodanse, cabrona. No, yo es que soy una mujer así apasionada, ¿sabes? Incluso me atrevería a decir fogosa. Lo que pasa es que he intimidado a los hombres, ¿sabes? Porque yo entro, por ejemplo, a los pubs, a las discotecas, y pienso que entro así, y entro así, ¿sabes? Entonces, claro, los hombres me intimidan un poco, ¿no? Se intimidan. O yo soy de las que yo que sé, que estoy con... Llamamos a la fogo, te suena al cliente, me contesta, sí, me llamó Juan Felipe, ¿en qué puedo ayudarla? Ay, si quisiera Juan Felipe. Pero bueno, yo no me tengo que avergonzar de nada, vamos a ver, yo quedo con mis amigas, hablamos de tal y cual, y estamos ya cuatro horas hablando de eso, y digo, cállense ya, que ustedes llegan a sus casas y tienen a sus maridos y les afogan. Yo tengo un gato que voy a estar con la noche, ¡ah! Entonces, me aconsejaron abrirme una cuenta a un Badú. ¿Conocen Badú? Que levanten la mano ¿quién conoce Badú? Ah, venga, ahora en serio, ¿quién conoce Badú? Sí, bueno, claro. Bueno, seguro que incluso, a mí me suena tu cara, fíjate. Yo creo que contigo he hablado, y lo que no es hablar también. Bueno, y en serio, y entonces me abrí una cuenta, me dijeron, no, perfil chachi y tal, pues, me compré un palo de selfie de ocho metros, pero lo máximo, ¿sabes? Para afinar la cara, ¿verdad? ¡Pah! Una fotaza, la cojo en el móvil, filtro, 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 ¿sabes? Que me salía hasta la risa y dije, ¿verdad? Filtro, filtro, ¿cómo los voy a engañar? Y ya claro, cuando ya encontré el filtro chachi, digo, ¡pah! peso 120 kilos, y en la foto, ¿verdad? 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 Una vida, pero no para atraer a los maromos. Bueno, pues, ahí de repente, ¡pah! Privadaso, ¡pah! Tío, maromazo. Hola, las típicas preguntas, hola, ¿cómo te llamas? ¿A qué te dedicas? ¿Lo llevas razonadito? Típicas preguntas, ¿no? De maduro. Y ya cuando el tío me dice, ¡ay, estoy loco por ti, tal, igual, te voy a mandar una foto, me dice él, para ver si te gusta, a tiempo real. Me manda la foto y te va emocionada la agua, mira, lo abro, un tolete, pero a todo dar. ¿Qué yo digo, ese hombre no le quedó sangre en el cuerpo? Está todo desconcentrado. Míralo, mira, digo, es tú, por Dios, Dios la guarde, mira. Aquel tronquito morenito, aquella babesina que parecía una fresa tan bien hecha, muchacha, aquellas venas en relieve, era un cuñeco, que te cojo. Y claro, yo me quedé así, digo, ya verás, ahora va a querer que yo le devuelva el rollo y ya no voy a disimular de que estoy gordita. Y digo yo, bueno, pues le tendré que decir algo sutil para que se dé cuenta. Y digo, bueno, mira, yo no te puedo mandar de mis partes, de mi tota, lo le llamo tota, de mi tota, porque mi tota parece que se comió otra tota. O sea, mi tota es la madre de las totas. Mi tota, para que te hagan una idea, es el signo del McDonald's no el revés. Me bloqueó. Me bloqueó y nada. Y seguía adelante, yo, de verdad, no, Rosy, sola, sola, pero digo, bueno, mi físico, pues entonces tengo que hacer algo con esto. Me voy a apuntar a un gimnasio. Y todo fue, aparte de hacerlo algo porque mi hijo me dice, ma, yo tengo un niño de seis años, ma, ¿tienes un bebé en la barriga? Y yo, ¿sabes fácil irle el rollo? Digo, sí, cariño, pero te lo comiste. Y yo dije, ya, ya, tengo que bajar de peso, digo, hay un gimnasio detrás de mi casa toda la vida, voy a ir, estoy decidida, voy. Cuando llego, uno estaba al gimnasio, un casa Ricardo. Digo, no se puede huir el destino, muchachos. ¿Por qué no está pa' uno, voy a tirar la toalla? Después voy a tirar la toalla. Me voy pa' el Sport & Fitness. Pa' el Sport & Fitness. Que yo no sé por qué la gente se ríe cuando pronunciamos mal el inglés. Yo creo que tendríamos que esforzarnos en pronunciar bien el inglés. Ustedes se imaginan, ¿en qué gimnasio estás? En lo Sport & Fitness. ¿Sabes? Sería como, mamá, hazme un sandwich. La categoría. O yo que sé, no, 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 un sandwich no, un cornflakes. O no. O yo que sé, estás viendo, estás viendo, un canal de monologuistas. ¡Ven, déjale, déjale, salí Dani Robina en Parliament Comedy! O yo creo que ya, esto es el zoom, tú vas a una perfumería, compadre. Vas a una perfumería, tú entras y dices, mira, me das un bote de perfume. Y te dicen, ¿cuál? Y se dice, Carolina Herrera. ¡Te regálame el bote! ¡Te regálame el bote! ¡Toma! ¡Toma! ¡Losa de hierba! ¡Te lo regalas! Bueno, pues entonces digo yo, bueno, me voy a ir al gimnasio, el Sport & Fitness, y voy y digo, espérate un momento, ¿dónde voy yo vestida así? Tengo que comprar unas mallas y un atuendo, ¿eh? que corresponde al gimnasio, el 99. Puso la rambla pulida, muchacho, me meto para el 99, para adentro. Le digo a la chica, mira por favor, unas mallas para mí. Dice, pa' ti. Les digo, si, porque soy una mallas, lo que pienso que es la carpa es el coro ruso oye. 99 pero 99 cifras, eh, 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 Digo, me da igual, me lo pongo Estás embutida para el Sporting Fitness Pero así, ¿sabes? Ding, 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 quitándome el rango y todo Paso, bajo por el Sporting Fitness Y fue como un rollo como Matrix ¿Ustedes saben Matrix? Yo bajé, porque es un terreno, bajé Y cuando crucé el umbral Los musculitos haciendo pesas Las chicas haciendo airobe El monitor del gimnasio Llego ahí y le digo, mira, perdona que me quiero apuntar Se me queda mirando y dice Pero vamos a ver, aquí se hace ejercicio Digo, sí, sí Mucho Digo, sí, sí, ya lo sé, me quiero apuntar Pero nos regalamos comida Digo, sí, sí Dice, mira, coge el step En tu primer día, pongo el step Y empieza a hacer unos ejercicios Y ya está, suavito Mira, le pongo el step Y ahora emocionada Para estar esperando las ropas y tal Y ya le andas, sube Y un tirón Un tirón Pero un tirón Digo, dice el tío Mira, tú me traigo y tal como más suca Y cuando se te quite el dolor vuelve Digo, vale De eso hace cuatro meses Oye, que me tira, eh Es un dolor que yo me he recuperado Se puede forzar el cuerpo Pero bueno, digo, bueno Pues entonces dejaré aparcado lo del régimen Y me centraré, yo qué sé En ser positiva En transmitir optimismo a la gente Por ejemplo, la vida es maravillosa La vida es maravillosa, maravillosa La vida es Maravillosa La vida es Maravillosa La vida es maravillosa Hasta cuando deja de serlo Hay ciertos casos en la vida Que deja de serlo Como por ejemplo Cuando vas por la calle Te encuentras un conocido Y tiene un moco aquí Pero un moco verde asomando Y te quedas en un trabajo O sea, como no le voy a decir nada Hace cuatro años que no lo veo Hola, ¿qué tal? Digo, ah, ¿cuánto tiempo, Pili? ¿Qué tal? Mira, vamos a tomarnos algo Yo qué sé Unas cañitas Unos mejillones Unos mejillones Yo con el vulgar Eso sí, cuatro saladas A ver Eso lo piensas Porque es un conocido Porque no es un amigo Porque tú ves un amigo con un moco Es ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! Eso te quita las ganas de vivir un poco La segunda cosa que te quita Las ganas de vivir Aunque la vida es maravillosa La vida es ¡Maravillosa! ¡Maravillosa! Es cuando vas por la calle Por Ramón y Cajal Por decir una Yo vivo por Ramón y Cajal Sí, Ramón y Cajala Y voy Y de repente Y tú vas a ir ¿Dónde está la Harley Davidson? Y de repente Aparece el viejo Y hace ¡Uuuh! Y tú dices No mire No mire Y mira ¿No? Que parecen como la cuarta La cuarta parte de Casa Fantasma ¿No? Un moco Eso Y lo último Que es lo que a mí me pasa mucho Me quita las ganas de vivir sobremanera Es cuando te levantas por la noche descalza Y te pegas con el dedo meñique en la mesita de noche Se para el tiempo Porque el dolor es encrechendo ¿Sabes? No te duele en el momento El cerebro te manda una señal Como Ya la gilipollida esta se vuelve a dar ¿Sabes? Ya manda la señal Y entonces el dolor va creciendo Que ya se va a cruzar el umbral Ya que te ves ya en la mesa de paritorio Y es lo próximo ¿No? Y después Vuelves otra vez para atrás ¿Eh? Y después ya es momento En posesión infernal Que empiezas ya a insultar ¿Sabes? Y a ¿Sabes? A decir como ¡Ay! ¡Cabón de la puta! ¡Padre Carras! ¡Tu madre está con nosotros! ¡Padre Carras! Y después te entras con la melancolía Y miras a ver si la mesita tiene las cuatro patas ¿Eh? ¿Eh? Uno, dos, tres, cuatro, cinco Te da un sentimiento ¿Sabes? Pero la vida es ¿La vida es? ¡Adiós! ¡Adiós! No se dejen ¿Dónde se vengan abajo por esas cosas tan tontas? Ahora, si tuviera la mala suerte que tengo yo Ya ha cambiado un poquito la cosa Se los aseguro ¿Usted sabe la ley de Murphy? ¿Conocen qué es la ley de Murphy? Levanta la mano ¿Quién conoce la ley de Murphy? Bueno La ley de Murphy dice que La tostada siempre cae por el lado de la mantequilla ¿Verdad? Pues en mi caso Se cae por el lado de la mantequilla Me desvalo, me caigo Al que a ti me mantén Se me da como hirviendo Me abraza la cara Con el estampido del plato Con los gatos que tengo en mi casa Me asuta ¡Adiós! Y me deja la cara de chocada Esa es mi ley de Murphy Para que se hagan una idea ¿Eh? Yo soy de las que tú dices ¡Uff! No tengo arreglante Tengo que cargar el móvil Tengo que comprar pan Bueno, voy Ruman Chitin Style Tilo Gitarra Ruman Chintino ninguno ¡Ah, fracaso! Tú dices Dios mío Que no me encuentre a nadie Y te encuentras a todos ¡Dios! ¿Eh? Sale Y siempre te encuentras A un personaje Que siempre te saluda Siempre te lo encuentras Y siempre te saluda Con la misma intensidad Aunque te lo veas 17 veces esa mañana ¿Estás jugando? En mi caso Me llama por un dominitivo Que es Piluki ¡Piluki! Dice Bueno, a la media hora Te lo vuelves a encontrar Y dice Bueno, ahora no me va a saludar ¡Piluki! Dice Bueno, voy a hacer los típicos gestos Para que no te saluden ¿Sabes? Mirar a escaparate Hacer que wasapeas Una peineta Típicos señales sutiles ¿No? Para que no se den cuenta ¡Eh, Piluki! ¿Sabes? En Piluki Se está cruzando Ramón y Chajal El rango ha pulido Los dos camillas ¡Cling, cling, cling! Y el tío pasa por el medio ¡Piluki! ¿Sabes? Ese personaje U-I-E-O Tu ex O el amor de tu vida Y tú con aquel bigotazo Zas cejas de tres meses Sin arreglas Obranos premenstruales Y el tío Un perifollado Más follado que un perigo Eh, te veo Coño, Pili ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Llegó Tres semanas en cama Ahora me pillas Y tu currencia Y el tío La verdad que tienes mala cara Que te dan ganas De abrir el bolso Y sacar el bolígrafo De Men in Black Bueno, te despides Te vas Y llegas jugando A la panadería Y le dices a la chica Mira, por favor Me das tres panes Y entonces cuando te dices Siempre hasta ahora Tenemos pan Pero hoy justamente Queda un sodio integral Esa es la ley de Murphy La ley de Murphy Vamos Y Esta que quiero compartir con usted Que me ha pasado Muy a menudo Un flemón A las cinco de la mañana Esos flemones U-U-U-U Me parece este Volking De por el pasillo U-U-U U-U Para la cocina U-U Las gavetas U-U Profes No lo tiene U-U Abre nada Y tú Ay madre Pasé cinco veces Por la farmacia Lo compré Y tú dices Bueno Me voy a la farmacia De la guardia Ya Te arreglas más Porque lo borracho La bebida naga A lo mejor fue ella esa noche Ya te arreglas más Y va Y claro Ya vas ahí Y claro Yo soy adicta A las películas de terror Pero claro Una mujer atractiva Sola ¿Eh? Por la calle Esas horas Y empiezas como Paranoyante Viendo los callejones Y dices Dios mío A ver Con la mala suerte Que yo tengo Que sale un tío Con una careta O lo que sea Con un cuchillo Y empiezas como A aligerar el paso Cuidado Yo para aligerar el paso Tengo que tener miedo Empiezas a aligerar el paso Y el viento Empiezas incluso El viento susurrando De Che, che, sos, sos, sos Che, che, sos, sos Y tú empiezas a Ay Dios mío Tú y ves La farmacia de lejos Dios mío Por favor Y ya Entras en un callejón Que tú crees que es seguro De verdad Y de repente Un coche Con las luces largas Hacia ti Ah, lo sabía Empiezas a correr Lo sabía Lo sabía Lo sabía Dios mío Déjame vivir Pasa toda tu vida Por delante Siempre serás comiendo Por favor Y ya cuando Te va a atropellar Y tú dices Ya acabó tu vida Ya acabó Baja la ventanilla Y dices ¡Piloquí! Gracias ¡Vas a placer! Pili, soy yo Pili, soy yo Pili, soy yo Pili, soy yo Ahí me ven La ley de Murphy La pobre Pili La pasada de todos Bueno, aquí tengo Esta papeleta ¿Ustedes la han visto Alguna papeleta Como esta alguna vez? ¿Sí? ¿La han visto o no? Esto es sencillo Arriba hay como una estrellita Esta no se la vayan a poner aquí En plan Toma cariña pa' ti Que eres mi estrellita Porque veo muchas parejitas Por ahí Te quiero y tal Esto es ¿Eh? No, hay mucha gente cursi Por el mundo, ¿sabes? ¿Eh? Los chinos Habéis mucho daño, ¿sabes? ¿Hay algo chino aquí? Ni de coña, ¿no? Están currando siempre Los cabrones Media jornada 16 horas O sea ¿Cómo coño Vamos a pedir un canario Con eso, ¿no? ¿Eh? Un canario Que lo primero que hace Cuando va a curar Dice ¿Cuándo va a ir la vacación aquí? ¿Cuándo voy a cobrar ahí? Esas preguntas típicas Bueno, cogemos la estrellita Y se la ponemos Por ejemplo, si ha sido Pili soy yo Que no quiero decir que es No ponen ahí Es Pili soy yo Y después vienen acá Unas personas de aquí De producción Y se llevan la papelera Bueno, yo soy compartidario De las costumbres canarias ¿Verdad? Hay costumbres canarias Que están por toda canaria Nos gusta mucho Respetar el tema de canarias ¿No? Por ejemplo Todos tenemos un vecino Que nos cae mal Él no nos ha hecho nada Pero nos cae mal El tipo nos saluda Que pasamos Un momento Te reviento ¿Eh? En realidad Felicidad Felicidad Que que mierda Puede ser Estar adelante ya Y al tipo que te cae mal Le van bien las cosas Le van bien las cosas Un collazo rojo Guapísimo Un coño ahí Y te lo aparcas ahí Debajo de tu ventana Y tú oyes Somos la ventana Para sentirte mejor Contigo mismo Y viene tu mujer Y dice Mira, mira El vecino Que tú no le hablas Que no sé ¿Por qué no le hablas? Porque es súper buena gente ¿Sabes? Lo parece Mira lo bien que le van las cosas Mira el collazo que se expró Mira el collazo que se... Y tú no hablas con él ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Tú Tú como un buen canario Lo miras y dices Ese, ese Se está vendiendo droga Y te quedas mucho más tranquilo ¿Sabes? Ese te quita un peso de encima Pero yo hablo de costumbres Como por ejemplo La siesta canaria ¿Hay alguien que duerma La siesta canaria Aquí en Tenerife hoy? ¿Eh? ¿Tú solo? Pinta de ganso Que tienes quebrón ¿Eh? No, gracias No, han oído hablar De la siesta canaria ¿No? La siesta canaria Que empieza más o menos Cuando estás acabando Saber y ganar El programa este Que está el muchachito De este mundo Ahora trabajando ahí El presentador Está acabando Saber y ganar Y empiezan Los documentales De la 2 ¿Eh? ¿Sabes por eso Los documentales De la 2 Los de los animales ¿No? Cosa bonita ¿Eh? Que tú estás en casa Y coges la manta Ahí del Natura La buena Bueno, si no del primata Igual Pero la manta ¿Eh? Y ves El niño ya El niño juega Bajito El perro ladra Bajito Y tú te acuestas Ahí te repollinas Ahí en el sillón Ahí con la manta Bajito Tienes una bolilla Ahí Y empiezas a ver Los documentales De la 2 Y cosas que te relajes Más Ni pastillas Para dormir Ni nada ¿Con qué no dormimos Nosotros? Viendo a un ñu Desalado ¿Eh? ¿Tú viste a los ñu? Que yo me preguntaba Otro día en mi casa ¿A qué coño sirve Un ñu, colega? ¿Eh? La gente dice ¿Qué animal quiere ser? Dice yo un delfín Y yo un colibrí Pero nadie dice Yo quiero ser un ñu ¿Tú viste a alguien? A un rockero Loco A un heavy ¿Eh? Además los ñu Los ñu Recorren todos los años 300 mil kilómetros En busca de hierba Pero está ñaza Flipado No sé No, no, no Al polvorín No, no se trata Exactamente de bonotraña Bueno, en fin Yo no los entiendo Además los ñu Vamos a visualizar un ñu Tiene un ojo Por un lado Por otro Después tiene una perilla Digo, esto no Esto no se come la hierba Esto se la fuma Coño Además, ¿Para qué sirve Ser un ñu? Ser un ñu Es lo peor que te puede pasar Dentro del reino animal O te come un cocodrilo O un guepardo O un tigre O un león ¿Alguien te come? Estos niños Estos niños Corriendo ahí Están los cocodrilos En el río No, pasen por el río Eso es normal Haz un puente ¿Algo? Cuando tú estás ahí Quedándote dormido Viendo el ñu Y cuando ves los leones ahí Abres el lojillo ahí A ver si lo bajen A ver si lo bajen A ver si lo bajen Vas a escapar de un camión Del ñu Hasta se escapa otra vez Y no te duermes Hasta que no lo toques Un león se lo come Y de toda la familia de los leones Puesto a ti hambre Y ahí ya te duermes tranquilo Es así esta canaria Que empieza a las 3 de la tarde Y acaba a las 7 de las 4 Todo que vuelve a los 20 Tranquil Tranquil Aquí tenemos a principos canarios Somos callaros de pintura Que somos nosotros Estás tranquilo ahí viendo Y de buenas a primeras Tú estás quedándote dormido El niño tranquilo El perro tranquilo El perro chihuahua ese Que tiene los ojos Uno por otro ¿Sabes? El perro es yo 800 euros ¿Eh? ¿Qué te vas a sentar el sillón? Tienes que tener cuidado Yo me he cargado 4 ya ¿Eh? Surtán se llama el mío ¿Eh? Y estás ahí tú tranquilo Ya te estás quedando dormido De buenas a primeras ¿Eh? ¿Con el timbre de la puerta? ¿Tú? ¿Qué? 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 El niño congelado Un maniquichare Te lo juro Se van las persianas solas Y todo Todo cerrado ¿Qué? Pero no están tocando en el telefonillo abajo Arriba en la puerta de mi casa Que yo Abajo del señor así Te vas subiendo así Hasta la mirilla Y cuando llegas a la mirilla Ves a tres personas bestias de los años A los años 70 ¿Qué coño son estos? Ellos suelen llevar una revista que pone Despertar ¿Sabes por qué te digo, no? Aquí también hay, no? Y así con ese tono suave Entremos los caras que dicen ¿Quieren? Llevan a los tortillos ahí Que se miran con otro y dicen ¡Somos amigos! ¡Somos amigos! ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? Solo queremos hablar Pues hablen de ustedes coño ¿Cuántos son? Hablen de ustedes Hablen de ustedes Hablen de ustedes Hablen de ustedes Para el cielo San Pedro les abrirá la puerta San Pedro ahí escondido Escóndete San Antonio Escóndete Cállate San Rafael Cállate ¿Eh? Pues yo me gusta tanto Que les abro la puerta Les abro la puerta Y yo Les abro la puerta Los estoy mirándose Uno llamó al encargado Los estoy yo ¿Qué pasó? Mira que nos abrieron la puerta ¿Cuál es el siguiente paso? Y yo los miro con cara de pelas ¿Qué pasa mi niño? ¿Qué es lo que quieren? No Que somos de Tenemos un mensaje para ti Del topo Digo Y ahora me está mandando el mensaje A las 3 y media ¿No me pueden mandar el mensaje A las 7 o qué? Pero todavía les dije Unos pases Y yo se me empezaron a abrir los ojos Y yo creo que hasta punto Los ojos altitos O sea Y cuando ya fue con un pie dentro Y yo digo ¿Cuándo ya viste con un teléfono? No tomas 5 y vete al prima A comprarte ropa Es el idioma En fin Si alguna vez ven a estas personas Apiédense Y acuérdense de mi Y se parten el culo O sea Una persona que viene ahora Yo creo que no es testigo de Jehová Pero yo soy testigo De que el hombre Otra cosa no Pero hacer humor Desde que era pequeño Y yo estoy en el momento en casa Venga, venga Tiene una tontería Y tal Entonces el segundo concursante ya De la noche Este es César Comedy Y yo le voy a pedir por favor Que le denme un fuerte aplauso No la mierda de los padres Un fuerte aplauso Él se llama ¡Juanfri Batista! ¡Oh! Un fuerte aplauso para él ¡Juanfri Batista! 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 dice aquí Juan Antonio, Juan Libre para los que no sepan inglés, ¿vale? ¿Eh? Y soy community manager. Que a lo mejor más de uno dirá, no sé, ¿qué mierda es esa, no? Pero yo se lo explico. Soy un gestor de redes sociales, de páginas web, de contenidos y no sé qué. Y ustedes volverán a decir, puta mierda es esa, ¿no? Se lo voy a decir más fácil. Yo estoy todo el día metido en Facebook, como usted. Pero... A mí me pagan. Sí. Sí, bueno, no estoy maravilloso, ¿sabes? Porque tengo que estar ocho horas pegado al ordenador, ¿eh? Metiéndome en todos los perfiles y eso, buscando sobre los niños, no. No, metiéndome en todas estas mierdas y me tengo que comer todo lo que ustedes comparten. ¿Eh? Es decir, yo qué sé, por ejemplo, las recetas de esas calladoras de mierda en un minuto, ¿sabes? Que tengo un videobook en casa allá con tanta mierda y ya no se indica C, ¿sabes? O, o, o a Pablo Coelho. Sí, ustedes ríanse, pero lo comparten, ¿sabes? Y yo ahí, ocho horitas ahí, ¿eh? Durante el ordenador. Que si está, un tipo que, ¿cuántos años tiene ese hombre ya? Doscientos, ¿eh? Y parece que tiene sesenta, que sale así de helado. En blanco y negro. Que sale más guapo que tú. Y tú, y tú, y yo, y yo, mundo de mierda, ¿eh? Vas a reventar la cabeza por el positivismo ese de los huevos, ¿eh? Cabrón. Que se intenta, se intenta suicidar con pastillas y las convierte en placebo, ¿le nota? De tan positivo que es, ¿sabes? Horroroso, con frases como, tus manos son las herramientas que utiliza Jesús para realizar sus labores. ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás diciendo? ¿Que soy virgen o qué? ¿sabes? Porque yo por la mañana cuando se levanta a mí le gusta la manita al colega, ¿sabes? Madre que lo parió. O otra frase, otra frase, ¿cómo era la otra? Joder, que ya se me olvidó. No, hay una que leí el otro día, que ya fue la repera, y esta, esta me pareció grandiosa. Dice, si estás enfermo, sonríe y te curará. Y hay otro que dice, y si no me curo, y él no te responde, sonríe más. ¿Qué dices? ¿Basura de tío? ¿Sabes? ¿Qué crees? ¿Me puedo reírme de la cabeza? Yo estoy muy aquí con, yo qué sé, una enfermedad de chunga y me pongo a reír, me voy a curar. O otra, ahora se me ocurrió la de los pasos del antepasado, ¿no? Dice, la gente que estuvo en tu pasado y no está en tu presente, es que no estará en tu futuro. ¿Qué dices, Pablo? ¿Qué dices? ¿Qué te estás fumando? O sea, la gente que no está en nuestro pasado y no está en nuestro presente, está muerta. A ver si te enteras, loco. Eso intentó sonreír, pero no le dio para nada, ¿sabes? Cabrón. Y ahora ha salido otro, ¿no? Ahora ha salido otro, que es Maruwa. ¿Saben quién es Maruwa? ¿Saben quién es Maruwa, no? Para los que no lo sepan. Maruwa es un híbrido entre Pablo Coelho y Alejo Bajo, ¿vale? Ese chico de Dios me quitaba la vida directamente, ¿sabes? No quiero estar aquí con ustedes, ¿sabes? Es horroroso, tío, horroroso. Y entonces, claro, me tengo que estar comiendo todo eso todos los días de Dios. Y claro, empieza a salir la barriguita esta que tengo, de cuerpito total, ¿sabes? Y entonces mis compañeros de trabajo me empiezan a decir, Y yo, Maruwa, tienes que hacer deporte, tienes que hacer deporte porque, ¿cómo decíste? Eres un poco sedentario. Digo, ¿qué sedentario si bebo agua a dos litros al día, muchacho? Que no, bobo, a ver, me lo explico. A ver, ¿qué eres poco activo? Digo, ¿qué poco activo? Son tres solfeitos cada quince minutos, muchacho. Que no, hombre, que eres un gordo de mierda. Y yo, bueno, entonces, sí, ya me estoy entendiendo, ya. Y me dicen la de, no, venga, a ver, ¿por qué no empiezas a hacer running, tal? Running. ¿En serio, running? ¿Qué nos pasa con el running? ¿Sabes? ¿Por qué ahora todos en inglés? ¿Sabes? Running, bullying, moving, o de people moving. ¿Qué mierda es esta, tío? A mí en mi época, el running era correr toda la vida, el bullying era el típico pasajeado, ¿eh? Y el bullying es el típico pasajeado, pero es un profesional, lo que es el trabajo, ¿sabes? No, ahora todo en inglés, y disarnos, como digo, disisarnos, ¿sabes? Todo en inglés, ahora, ¿por qué? Me da raro esas cosas, fíjate tú. Te lo juro porque yo... Me pongo pensamiento, Marta, mira, pero es verdad, ¿no? Es verdad, vamos perdiendo el rollo del español, así que todo en inglés, todo en inglés. Pues nada, ¿qué hace uno? Venga, vamos a cerrar y vamos a cerrar y... Uno que piensa, en su época, iba a su casa, abría la armada y cogía los tenis más rotos que tenía, ¿eh? Los pantalones de pintar y la camiseta patocinada del Celgán, ¿sabes? Y tú ibas ahí a correr, que yo fui a Camino a las Peras, porque yo soy del Portesuelo. ¿Sabes dónde está el Portesuelo? ¿Sabes? El Portesuelo es el único municipio de Tenerife que no existe el verano, ¿sabes? Allí van los caminantes blancos del verano, ¿eh? Pueden aplaudir si quieren, tampoco... O sea, en verdad, me parece que les cuesta hoy, ¿eh? Que lo estoy viendo. Claro, ¿sabes? Que han pagado un paquete de garbanzos, cabrón. ¿Usted querés que no me pase yo antes por la seta o qué? Dos basuras, ¿no? Pues sí, ahí en Portesuelo, Caminantes Blancos, ¿sabes? Que allí no tenemos a Ioni Snow, tenemos a Ioni El Niebla. Que trabaja ahí en la torre de control del aeropuerto. Y nos llama y nos dice, chicos, hoy pueden sacar la ropa a Tener, hoy no pasan a natar. Hoy en pequeño se ven, ¿sabes? Puda mierda, ¿no? Sí, 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 sí. Y esa gente sale de casa Tomás, ¿eh? Con los trozos de carne por la boca, que yo los veo desde mi casa, ¿eh? Y digo yo, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces, cabrón? ¿Eh? ¿Le tengo que invitar a café ahora o qué? ¿Sabes? La carne roja, que dicen las OMS y ya dicen las Organizaciones Mundiales de la Salud de hace un año, que es cancerígena. Esa gente, ¿qué está pensando? Ellos no saben que están terminando con el sexo oral o qué, ¿sabes? La carne roja, bien. Proteína. En su justa medida, ¿vale? ¿Eh? No, y claro, pues fui a correr ahí, al camino a las penas, uno llega ahí, tranquilo, ¿no? Empieza a mirar, empieza a decir, esto coño es, ¿no? ¿Esto qué es? ¿El pasillo de catrón o qué? ¿Sabes? Cabrón, ¿es todo culpa del catrón? ¿Eh? O la pasarela así, ¿ves? La gente conjuntada ahí. Naranja, nero, naranja. ¿Qué haces, mierda? ¿Sabes? Y yo aquí con mi camiseta de Celgán. ¿Eh? Otros que van conjuntados ya con tensiómetros, pulsómetros, manómetros, rollos aquí, una linterna. ¿Y tú qué vas a pasar? ¿La ITV o qué, loco? ¿Sabes? Bueno, gracias. ¿Cómo les cuesta, loco? Ella puso dos paquetes de linterna, parece. No, y le da rabia esas cosas, esa gente ahí. Otros que van en pareja, en pareja. En pareja correr, pero vamos a ver si yo lo puedo respirar ni follándolo. Me cago en Dios. ¿Sabes? Que, no, en serio, que ahora las mujeres dicen, no, están los inteligentes, porque ya nos dividen en dos. Están los empotradores y los inteligentes, ¿saben? Yo he dicho, yo tengo que ser empotrador. Y lo explico. ¿Lo explico? Por favor. ¿Por qué? Porque como acabo de decir, si ya me cuesta respirar follado, ¿cómo voy a decir una poesía de Adolfo Gustavo Becker, no? ¿Eh? O sea, no puedo. Yo tengo que ser empotrador. Entonces, claro, lo ves allí, ¿no? Corriendo en pareja intentando hablar. Digo, muchachos, ponte a respirar, ¿no? O sea, disfruta del momento tú solo, en tu soledad, ¿eh? No, con la viva ahí, no sé qué. Y llegan otros que se ponen. Llegan al paso peatón y se paran porque viene un coche. Y esos que los miran, se miran uno al otro. Vuelven a mirarse y hacen... Besos en la boca, loco. O sea, hay que estar sincronizados para esa mierda. Te lo juro, por Dios, yo llevo tres años con mi pareja y hago eso y le como el sobaco. ¿Cómo se puede estar tan sincronizado? Te lo juro, por Dios. Esa gente debe de morir también. La mierda. Como malo, malo viviendo a esa gente. No, claro, me fui de ahí mosqueado. Y ahora, los pasos del deporte, me da igual. Me muero. ¿Sabes? Porque encima soy hipertenso. Ya la mierda, me muero. Me da igual. ¿Eh? Que tengo más presión en las venas que un balón en mi casa. Me da igual, ¿sabes? Te lo juro. Pues llevo otra vez al trabajo y dices, no, venga, 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 tienes que hacer algo, chico. Tienes que hacer algo que... Venga, hombre, inténtalo. Mire, natación. Si vas a hacer natación, es un deporte completo. Bajas de peso rápido. Bajas de peso rápido. Cuatro meses metido ahí, cabrón. Vas a hacer eso rápido, utilizas todos los músculos y tal, Dios. Venga, vamos a hacer natación. Vamos a hacer natación. ¿Por qué? Fui a Decatron. Y quiero decir aquí, que el Decatron es el culpable de todo. Te lo digo, sé. Jesús. Con gusto. Disfrútalo, ¿eh? Aunque sí. Porque seas alergia también. Yo suelo provocar mucha alergia a las personas. ¿Sabes? ¿No? O también el Decatron. Tú no piensas Decatron. Ni de coña, vamos. Mire. Esa gente nos hace pensar que estamos por encima de nuestras posibilidades. ¿Por qué dicen ustedes? ¿Por qué? ¿Ustedes han visto a esa gente que va con dos tallas menos? ¿Lo han visto? ¿Eh? Dice tú, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? No hay nadie en su casa que pare. Le digo, niño, ¿dónde, dónde? ¿Qué estás haciendo? Quieres tú un poco. Quieres tú un poco, ¿sabes? Todo apretado ahí y te sale. Y dices tú, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Porque nos hacen pensar por encima de nuestras posibilidades. Yo fui el Decatron. ¿Eh? Y dije, bueno, vamos a la zona de natación, ¿no? Y entonces empieza a mirar ahí y dice, ma, mira. Ah, ¿un bañador por 3 euros, loco? Y entonces empieza a pensar. ¡Pum! Un bañador por 3 euros, mañador por 3 euros. ¿Qué me cojo? La 48 o la 46. Porque si me cojo la 48 y yo empiezo a hacer ejercicio y bajo de peso, entonces, claro, ya no me va a servir el bañador. Pero bueno, y si cojo la 46, yo estoy todo apretado al principio y tal, y no puedo respirar, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ah, 3 euros. La 48, la 46, para adelante, ¿sabes? Coge la 2 y levantas la mirada y te ves las gafas, 3 euros. Y te ves la toalla, 3 euros. Y te ves la zapatilla, 3 euros. ¿Sabes? Sales ahí equipado completo, que yo llegué a la cajera, le tiré los rollos y le dije, mira, aquí consigo yo las aquí nuevas manas olímpicas. ¿Sabes lo que te digo? ¿Eh? Te lo juro. Y nos hace ese zapato. Por encima de estas posibilidades. Bueno, pues fui allí. Fui a la piscina de Vistabea y le dije, mira, ¿qué? Unas instalaciones, muchachos. Qué maravilla, ¿no? Sí, te lo juro, ¿eh? La grúa para meterme dentro del agua y todo aquello, era fantástico. ¿Eh? Que me metieron ahí en el agua, ¿sabes? Y empecé así a explotar. Yo, y yo llamé a mi madre. Y le dije, hermano, tú y papá tienen que ser ingenieros aeronáuticos. Porque para el cuerpo es comprojetivo, flotter, ¿sabes? Hay que tener estudios, ¿eh? Te lo juro. Mira, empieza ahí y me toca el típico profesor que se cree el personal trainer de estos horas de los gimnasios, como decía Pín. ¿Sabes? ¡Ah, ah, ah! ¡Tu cuerpo, tu cuerpo, tu cuerpo! ¡Ah, ah! ¡Ah, tu cuerpo, tu cuerpo, tu cuerpo! Y yo, muchachos, ¿qué haces, loco? ¿Estás nervioso o qué? Mandó una tila, me junté, ¿sabes? No, pues, no, 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 el primer ejercicio, el primer ejercicio, el primer ejercicio, el primer ejercicio, el primer ejercicio es hacer los 25 metros por debajo del agua para aumentar tu capacidad pulmonar. ¿Tú sabes, tú sabes loco que a mí ya dicen? Si yo floto, yo no puedo dar un dinero, ¿no? Que no, que tú puedes, que tú puedes, que tú puedes, que tú puedes, que tú puedes. Y yo, ah, mira, me metí en la piscina, pues yo puedo, yo puedo, yo puedo, mira, me metí debajo del agua, muchachos, que parecía la sirenita. ¿Qué sirenita? Parecía Úrsula, ¿sabes? ¿Ok? Que partí la piscina en dos con Moisés en las aguas, ¿sabes? Y se, paf, papi, ¿eh? ¿Estás en mi madre? Ay, 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 ya le dio. ¿Ya está, ya está? Ya la perdí mucho, ¿ves? ¿Ya la perdí mucho? ¿No ves? Y saltas una aguas anteras, ¿sabes? ¿No? ¿Ustedes? Que erosos, ¿sabes? Mira, trasé aquella piscina, mira, los 25 metros, toqué para esa tiza, ¿sabes? Metean las pelotas, las sardinas, todo, ¿sabes? Y acá yo, oye, pa' la boca, pa' la boca, ¿sabes? Me metí en el lado otra vez, asfixiado ya que no podía ni respirar y ya, ¿sabes? y me dicen ¡Venga, hacemos ejercicio! Tú puedes, tú puedes, tú puedes Tú puedes, tú puedes Tú puedes, tú puedes Mira, el segundo ejercicio tiene que estar 30 minutos 30 minutos sin parar A ver, no, no, tu cuerpo aguante Y ahí ¡Tres minutos! ¡Venga, que sí, que tú puedes, que tú puedes, que tú puedes, que tú puedes! ¡Eh! ¡Yo puedo, yo puedo! Empiezas ahí Empiezas a mirar 5 minutos Ya empiezas como a sofocarte más Lo que pasa es que no te explican Es que en ese momento que tú estás nadando Tú tienes que sacar la boquita por un lado para respirar ¿Sabes? Y cuando tú estás Sacando esa boquita Traes agua Y esa agua Tiene pis Y pelo de niño Y si está Escupitajos y todo ¿Sabes? Y usted, no, sí, sí Piénsenlo cuando se ve a meter en una piscina ¿Eh? No hagan ejercicio para sacar la boca por un lado Como las viejitas O la cabecita por fuera Y ya está ¿Sabes? Claro Y eso empieza a bajar aquí Pum, pum Y tú estás poniéndole al cuerpo En un estado límite Y eso es acción-reacción ¿Sabes? Y empieza eso para abajo Pum, 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 pum Y tú sigas ahí Vamos, que yo puedo Que yo puedo 15 minutos Y todavía quedan 15 Venga, tal Pum, pum Y eso llega aquí Se posa aquí debajo Y haces la de Uff Uff ¿Sabes? Te tiras un pedito ¿Sabes? Pero ustedes dicen Va, que se lo coman de atrás Una mierda 25 metros La piscina Eso Toqué Volví Me lo comí completo Y yo, ¿sabes? Arescadas y todo Me dieron ahí dentro ¿Eh? Y yo dije Que mal, que mal Que mal lo estoy pasando Que mal lo estoy pasando Que mal, que mal Nada, yo termino ya Termino, termino Ni 30 minutos Ni hostia Me voy y tal Y el otro Venga, venga Vamos a echarle unas cañas Ahora, vamos a echarle unas cañas Y yo, que no, muncha Que no Y eso que empieza ya A caminar así, ¿sabes? Porque sabes que Mira lo gordo Te vas al baño En la piscina ahí ¿No? Y empiezas a tocar Y no hay agua No hay agua Ni se le ocurre No hay agua en la piscina No hay agua Sales ahí apretado ya Los sudores ya cayendo ¿Sabes? ¿Eh? Eso sí te hace risa, ¿no? O sea, mi sufrimiento Sí te hace risa Pues sí Salí de allí Ya con el culo prieto Que me tocaba ahí al ano Con lo que debía ser El pene casi ¿Sabes? Ya, nada A más no poder ¿Eh? Y yo esto siempre lo cuento Y lo juro por Dios Con todo el sentimiento del mundo Porque para mí Esos fueron los 10 minutos Más largos de mi vida Te lo juro, ¿eh? Te lo juro Yo cogía en el coche Subía la autopista para arriba Con los cuatro intermitentes puertos ¿No es? Las ventanillas abiertas Y yo, ¡eh! ¡Qué pasé! ¡Qué pasé! Lo pasé fatal ¿Eh? Ya con... Ustedes imagínense Todo el completo, ¿no? Porque yo Claro, tú empiezas a apretar Esto de aquí Y todo esto Va a la isca De los isca Va el gemelo Del gemelo va el tobillo Del tobillo va el empeine Y todo eso apretado A la cegadora O sea, ustedes imagínense Yo iba vuelto A 125 para arriba Todo loco, ¿sabes? Que no le puse Las antinieblas en mi casa A la mierda, ¿sabes? Jugándome la vida ahí ¿Eh? Te lo juro Llegar por tu suelo, ¿eh? Dile la vuelta No sé no sé cuánto Mira, parqué Mira, como decía Billy Una ley de Murphy Pues yo la rompí Encuentro aparcamiento En la puerta de casa Y ustedes dirán No, la verdad Con la apretada que estaba La verdad que te vino bien Y tal Un carajo Ustedes Piensen suavemente Tener y cambiar Del acelerador al freno Con todo esto tensionado ¿Sabes? No te da el pie ¿Eh? Pues mira Lo logré Lo logré aparcar Te lo juro por Dios Y ustedes se acuerdan De las papas De cuando hay pop Ya no hay esto ¿Se acuerdan de esas, no? Las pringues Se llamaban además Le pusieron un nombre de lujo ¿Sabes? Cuando no hay pop Hacen esto Pringues ¿Sabes? Total Yo no hice pop Yo hice click Y me cagué encima En el coche Y dice tú ¿Qué haces? Saqué el Facebook Y empecé a cagar En Marcos En Pablo Coelho Y en toda su puta madre ¿Vale? Por muchísimas gracias Muy buenas noches Para Antonio Cabrera Seguimos Aquí estamos Otra vez El canal interracional De DTS Televisión Y esto sigue ¿Qué haces aquí? Acá les voy a contar Oye Hablando del tema de la tele A mí me gusta mucho la tele Trabajo en la tele Y veo anuncios en la tele Que me llaman la atención Otro día vi uno Que de una primera salía Una adolescente Acostada en una cama Y ahí en la cama Estaba como sentada su madre Me imagino que sería su madre Una señora mayor No sé si lo han visto El anuncio Y de una primera La adolescente Le dice a la madre Mamá Cuando tú tenías mi edad También te picaba Y hace un momento Así como Ahí para chichizar Dos y media de la tarde Y yo en mi casa Digo ¿Qué? Sube eso Sube eso Sube eso Subí aquello Y digo La pregunta se las trae Pero la respuesta De la madre Mucha La madre me dice A tu edad Y ahora todavía Digo señora La voy a ser chichi Señora Bajinesí Bajinesí Forte En fin Hay otro anuncio Que es peor todavía El otro día lo vi Ya me di cuenta Que la gente se droga Salen un negro Yo no soy la hacienda Pero salen un negro Gordo Como fumado Ordeñando una jirafa Le dije a mi hijo De seis años Vete a tu habitación ¿Has visto no? Si un negro Y ordeña la jirafa Y sale Skitters Que yo me quedé en mi casa Pensando Usted imagina A esa publicista Cuando fue al gobierno De la fábrica de Skitters Le dice Ya yo tengo un anuncio Loco Lo vamos a petar Ya yo El tío pasa pasa Siéntate aquí Explícame el anuncio Y tal Dice Mira Es un negro Ordeñado una jirafa Que sale de Skitters ¿Y tú que fumaste? Dice Que el otro día Mi hijo me pidió Skitters en la tienda Y yo No Eso tiene droga Muchacho En fin La televisión Es lo que tiene El caso Es que hablando De televisión Les tengo que presentar Una mujer Que bueno Que yo creo Que lo único Que le falta Es ser una mega estrella De la televisión Porque lo tienen Todo Hace humor Hace radio Una chica Que se baña Todos los días Por lo menos Esos son los que aparentan Y yo creo Que ha venido hoy A ver César Comedy A darlo todo Así que por favor Queridos amiguitos Vamos a recibir Con un fuerte aplauso Aplauso A Miriam González Fuerte la aplausión Hola Buenas noches Soy Miriam González Y sí Me ducho Lo confirmo Pero yo he venido aquí A hablarles de mí Yo sé que podría ir Un psicólogo Para eso Pero chicos No tengo Ni dinero Ni tiempo Para vender mis órganos Lo siento Entonces les cuento Yo anoche vi una película Que se llama Inside Out Del revés Que es esa película De dibujitos Que habla sobre El cerebro humano Bueno Esa película Que si Rajoy Trabajas en Pixar Habría titulado Somos sentimientos Y tenemos seres humanos ¿Vale? Pues esa película Básicamente lo que te dice Es que Para que tú tengas Tu vida bien organizada Tú tienes que tener Una serie de pilares En orden ¿No? También salen Las emociones Está la alegría La tristeza El miedo La ira Bueno Pues para que ustedes Me entiendan Ahora mismo Mi alegría Está a punto De cortarse las venas Y mi tristeza Se encuentra ahora mismo En una caravana Cocinando metanfetamina Porque esos pilares De los que estaba hablando Antes a mí Desde hace un año Para acá Se me han ido Todos a la mierda Empezamos por mi familia Bueno Mi familia Mis padres Hace un año Que se han separado ¿Vale? Y mi padre Por todo esto De no perder el contacto Con la familia Se ha ido a vivir a Australia Y entonces Ahora vivo con mi madre Que básicamente Lo único que hace Es comer galletas En el sillón Y el otro día Poniéndome yo con Dan Me di cuenta Que es capaz De desarrollar 18 personalidades diferentes De hecho Últimamente Ha desarrollado La personalidad solidaria Ya que A mi primo Que es un espécimen De 31 años Con más pelos En los huevos Que en la cabeza Para buscarse la vida ya Mi primo Tiene su casa en obra Y a mi madre Le ha parecido Súper buena idea Darle mi cuarto Y claro Como tampoco Puedo dormir con ella Porque otra De sus personalidades Roca como un carlino Después de hacerse El camino de Santiago Pues ahora tengo Que dormir en el sillón Llena de cincos de galletas Y claro Tampoco me atrevo A decirle nada Porque cualquier día Acabo durmiendo En la alfombrilla del baño ¿Sabes? Dirán Están mis amigas ¿No? Pero mis amigas O están casi todas casadas Cosa que entiendo No van a ser felices Toda la vida O las dos Que me quedan solteras Están Absolutamente disparatadas La primera Quiere estar Todo el día de fiesta Y claro La primera fiesta me encanta No me malentiendan Pero claro El rollo Es que cada vez que salgo con ella Habla con todo el mundo Y baila con todo el mundo Menos conmigo Que es con quien ha salido Todo con el fin De encontrar a un macho ¿No? Con el que arrimarse Y eso de ella lo llama Fluid La segunda Todo lo contrario ¿No? Ella lo ha dejado con el novio ¿No? Y está en ese rollo De despecho agresivo En el que le quiere pegar A todo el mundo ¿No? Y claro Entre eso Y que es de insulto rápido Y fácil La hija de puta Pues al final Cada vez que salgo con ella Acabo de ir a un jaleo ¿No? De hecho La última vez que salí con ella Acabé sin cartera Y con una costilla rota Aunque bueno Si acabé con cartera Pero no era mía Pero son otra historia El caso Señores Es que la costilla No es lo único Que tengo roto No, 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 no A mí el amor Me ha ido bastante mal De hecho Vamos a empezar Por el principio ¿No? Mi primer novio Era tan guarro Que hasta rexona Le abandonan ¿Vale? Y por cierto Aprovecho para decirle A los fabricantes Desodorantes Que por favor Dejen de decir Que el efecto Dura 48 horas Porque Al final la gente Se lo cree Y se le sienta al lado En el tráfico Gracias Y en la segunda relación Esta última Hace un año también Que lo dejé Pero Lo que es dejar de vernos Dejar de vernos Hace dos días Pero está controlado Estoy embarazada Bien Lo dejé porque tenía Una relación a distancia De esas en las que Te ignoran ¿Sabes? De esas en las que Mandas un whatsapp No te contesta Entonces Tú te contestas No te contestas Entonces tú te contestas No te contestas Tú te contestas No te contestas Luego discutes Contigo misma Hasta que al final El chico Después de 8 días Sin abrir el teléfono Abre el whatsapp Y te dice ¿Qué ha pasado? Y tú le dices No sé, tío Pero me he tenido Que bloquear a mí misma Del whatsapp ¿Vale? Aún así Gracias Aún así Le dije de volver Llorando Y el chico Después de toda una vida Sin ponerlo en práctica Se puso a pensar Y llegó a la conclusión De que el amor No se recalienta Porque Así lo escuché En una canción De Andrés Calamaro Es evidente Que lo que escuché Fue agente de zona Y lo que quería Es irse a bailar La gozadera ¿No? Entonces yo me enfadé Y le dije Mira, tío Paso de esperarte más Porque al final Entre lo que te espero Igual hasta se muere Jordi Hurtado Y te voy a decir Lo que me lleva a mí Diciendo Enrique Iglesias Todo el mundo verano Si te vas Yo también me voy Y nada Me gustaría en este momento Que me aplaudieran Porque Esta gente Con la que estuve saliendo Nunca supo de electricidad Sabrían que esto No es corriente Aplaudan Gracias Es que realmente Me extraña esto Porque con lo fácil Que es entendernos A nosotras las mujeres Realmente O sea Las mujeres solo Nos enfadamos Por cinco motivos Porque sí Porque no Por todo Por nada Y por si acaso Pero bueno En fin Después de adoptar Más posturas Con mi insomnio Que con el Kama Sutra Mis amigas me aconsejaron Que yo lo que tenía que hacer Es hacer un Tinder Para quien no sepa Lo que es Por si acaso Es una aplicación Que sirve para animar Cebolleta Desde tu casa A no ser que tú Ya quieras quedar Para animar La cebolleta en persona ¿No? Pues mis amigas Me hicieron uno Fue un Tinder sorpresa Pero yo Sinceramente Yo paso de Tinder Yo creo que al final Todo el mundo está buscando Su media naranja Y yo Pues debo de ser una papaya Y he llegado a lo que es La verdadera solución A mis problemas Me voy a ser tronista De mujeres de hombres Y viceversa Para quien no sepa Lo que es Por si acaso Es un programa De televisión En el que uno va Como pretendiente A conquistar al tronista Pero claro Va junto con otras 30 personas Y ese tronista Mientras se lo va pensando Se tira a los 30 Lo que sería un viernes Por la noche ¿No? El rollo es que tú Como pretendiente Cuando más la líes Más llores Y más das de todo Más posibilidad Para ser de tu tronista Y hacer lo mismo Que te estaban haciendo a ti El sábado siguiente Por la noche Hasta que finalmente Te vas con alguien Con el que lo dejas En menos de 24 horas Domingo de resata Pero claro Para ir a mujeres Y hombres Y viceversa Voy a tener que ir preparada Tampoco voy a ir ahí A lo loco ¿No? En primer lugar Voy a dejar de leer Hasta que se me olviden Los tiempos verbales ¿No? De cosita intelectual Creo que voy bien Porque El otro día Con mi madre ahí Comiendo galletas En la tele Estábamos viendo el Sálvame Y vimos que le hacían Un test de inteligencia El pequeño Nicolás Que es ese ser Que ha estafado Media España Para que luego No sabe si tú En Australia En un mapa Mejor para mi padre También te lo digo Pero bueno El caso es que yo Decidí hacer un test de inteligencia También Y me salía Que tenía insuficiencia mental Así que por ese lado Voy bien Y además Últimamente Ha salido en las noticias No sé si lo han visto Pero La Organización Mundial de la Salud Ha dicho que estar soltero Es ser discapacitado O sea que perfecto También Perfecto ¿Qué pasa? Que también por ahí Las mujeres y hombres Y viceversa Voy a tener Que ponerme más a dieta Porque claro Ahí están todas así Y yo ya Lo de dejar de comer Niño Por ahí no paso Yo no miro las pechas De caducidad de los alimentos Yo Si me muero Que sea comiendo Y de todas formas Yo ya solo con desmaquillarme Ya pierdo 5 kilos Lo que sí voy a tener que hacer Es operarme Ahí ya Está todo el mundo operado Me tengo que operar también ¿No? Pero yo me voy a hacer Una operación diferente Yo voy a hacer Tu maletisa sabater Y me voy a reconstruir el imen Hay mujeres y hombres Y viceversa Probablemente nadie sepa Lo que es el imen Pero Eso es lo que me va a diferenciar Yo creo Porque ahí Van todas de princesas Pero se les olvida Que para encontrar un príncipe Tienes que besar a un sapo Pero tía no te acuestes Con toda la charca ¿Vale? Así que sí Decidido Me voy a presentar A mujeres y hombres Y viceversa Porque creo Que al final Todos estamos sentados En un trono Y el amor Es como el papel higiénico Se va acabando Después de cada cagada Y así me pago Un psicólogo Gracias Es lo que tiene Es lo que se construye Ciertas partes del cuerpo Y cambia todo Con lo de la televisión La televisión La gente Yo trabajo en la tele Y a veces que me encuentro Con gente que le digo Hola que tal Yo trabajo en la tele Y te dice Esa frase Yo es que no veo la tele No tengo tiempo Yo leo Digo yo acuario No me jamás Después se sabe La tele sirve Para muchas cosas O sea por ejemplo Cuando se muere alguien Se murió por Walker ¿Te acuerdas de por Walker? Por Walker De Fight to Furious Que rodaron aquí Y te dije Fight to Furious Ya no estaba por Walker ¿Te acuerdas? Se murió por Walker Guapo Se jada ¿Te acuerdas? Se murió Que hizo Antena 3 Por anoche Fight to Furious Todo el mundo Ya no sé Que se murió por Walker Se murió por Walker Que lo bueno que estaba Pa eso sí Se murió Nelson Mandela ¿Te acuerdas? Nelson Mandela Morgan Freeman Se murió Nelson Mandela Que también ya Hombre Lo estábamos esperando Estaba viejo cabrón ¿Sabes? La gente ¿Qué hizo Antena 3? Invictus Polarochino Todo el mundo Invictus Mandela Estuvo Mandela 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 Mi niña Ay Mandela Y yo pensando en mi casa Como se muere No hay que olvidar Ya veo el tipo de cine Que le gusta ¿Eh? Sí, 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 sí Bueno, esto es lo bueno Que tiene la televisión La televisión tiene cosas buenas Después está mujeres Hombre y mi tía camisa Pero eso son otras cosas Así que Yo le voy a presentar ahora A un hombre Que este no ve la tele Se nota en la cara Tiene una cara de friki Pero bueno También necesitamos frikis Para decir Mira, por ahí van frikis Yo Esto me lo han dicho Me lo han dicho Me lo han dicho Me lo han dicho No quiero pelearme con él Porque es enorme Grande y fuerte Y además se hace reír Así que por favor Vamos a recibir en el César Comedi Con un fuerte aplauso A Manu Franco ¿Qué tal? Buenas noches ¿Cómo estamos? Bien Gracias a los tres Que habéis gritado Vamos a escucharlo Un poquito más fuerte A la de tres ¿Cómo estamos? Bien Bueno, antes que nada Me presento Encantado de conoceros Me llamo Anu Franco Franco, mi leí sincero ¿Vale? Un hijo de puta ¿De acuerdo? Dicho esto Me gustaría empezar Como suelo empezar Yo en muchas ocasiones Haciendo un pequeño jueguecillo Con vosotros Para el cual voy a necesitar Vuestra colaboración Es un pequeño juegue Muy sencillo Que habréis escuchado Alguna vez Probablemente Los campanitos Quizás que hay de ver El campanito Que levante la mano Con esa cara No me extraña Que te hayan dejado allí Vamos a hacer una cosita Mira El juego es muy sencillo Y en la propia letra De la canción Se explica Cómo se juega A ver si No es esto Como se nota Que estoy de clase Lo habéis cedido Ya esto está Bueno Gente Atención La canción dice así Cuando yo digo Luis Ustedes le dicen Juan Cuando yo digo Juan Ustedes le dicen Luis Luis Juan 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 Luis Juan Luis Juan Luis Juan Luis Juan Luis Juan Luis Venga ya por Dios Tampoco se atreteneis en la pena Venga con la leche Venga un poquito arriba Juan Luis 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 Juan ¿En serio que estáis en un módulo? Pero el de yo a dos medios Por lo que veo Porque Venga hombre para arriba Vamos a ver La canción dice Cuando yo digo Ja Ustedes le dicen Mon Cuando yo digo Mon Ustedes le dicen Ja Ja Jamón 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 Uy 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 No llegáis ni a su grasa Me cago la puta ¿Qué te pasa? ¿No? Poquito de sangre Vale Jamón Jamón Juan Luis Juan Luis Vale, vale Ya vamos entrando sangre Vamos bien Vamos bien Jamón Jamón Juan Luis Juan Luis Ja ja Mamón Venga, venga Claro El catedrático Venga todos Hombre Vale Seguimos con el pueblo Dice Cuando digo Ya Ustedes dicen Po Cuando yo digo Po Ustedes dicen Ya Ya Po Po Ya Ya po Ya po Ya po Ya po Ya po Juan Luis Juan Luis ¿Cómo era? ¿Manolo? Vamos un aplauso Reina Gracias Madre mía Oye Y aquí estamos con las preguntitas Una pregunta muy sencillita ¿Vale? Que levante la mano Todos Todos aquellos chicos Hombres de la sala Que alguna vez hayan dormido Atento que Subrayo Dormido En la misma cama Con una mujer Que levante la mano Por favor Que se me va a pedir Generador Y todo aquí ¿Sabes? Venga Levanta Manos arriba Manos arriba Esas manos arriba Por favor Dormido en la misma cama Con una mujer Con esa Vale Vale no Vale no No me voy a pedir En esta una En esta segunda Me he estado mirando Digo Coño Será Monas arriba Vanos arriba Esos hombres Vale ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? ¿Cómo? Leo ¿Qué tal? Leo ¡Vente por acá, Leo! ¡Un aplauso para Leo! ¡Gracias! ¡Vente para acá, Leo! ¿Leo no serás profesor por un casual, no? ¡Ah! Pues ya me veía suspenso a todos. Mira, Leo, quiero que en este momento imagines un segundito ese momento concreto en el que estás durmiendo en la misma cama con una mujer, ¿vale? De hecho, posiciona ahí el recuerdo, ¿vale? Visualízalo, lo está visualizando Leo. Vale, una pequeña pregunta, ¿es cosa mía o la manta te dura menos que una promesa del PP, Leo? Puede ser, bueno, no estás vivo, deduzco que no eres de la laguna, entonces. Vamos a dar una cosa, mira, voy a explicaros los distintos movimientos que tiene una mujer para quitarte la manta, ¿de acuerdo? Primero de los movimientos se conoce como el abrazo de Paca, de Francisca, ¿no? El abrazo de Paca. Consiste en lo siguiente, imagínate que para este ejemplo tú eres un hombre... Creo que ya le haría de mujer, ¿no? Y el movimiento del abrazo de Paca consiste en el siguiente movimiento, ¿de acuerdo? Él está ahí tranquilamente y ella hace esto. Pierna aquí, brazo aquí, trinco la manta y Paca. ¡Ah, te dejo! ¡Venga, vale! Segundo de los movimientos, el movimiento... Todo el mundo aún ha visto ese videoclip de Michael Jackson, el movimiento similar, es como... Y te quita la manta, ¿sabes? Como el símbolo del león de la Puyo, ¿sabes? Igual. Ese es el símbolo. Luego, luego, gran duda que siempre tenemos los hombres, que siempre nos hemos preguntado desde el albor de los tiempos... ¿Por qué las mujeres siempre dormís de culo? Y nosotros no podemos saberlo porque cuando preguntamos nos dais excusas del estilo de... ¡Es que me echas todo el aire y me abobias! Que tú pienses así, yo estoy mirando aparte de esto, ¿qué pasa? ¿Me botones de chiste, da? ¿O qué? O sea, pues, pues, te voy a explicar por qué las mujeres duermen de culo. Las mujeres duermen de culo porque ahí sí tienen 180 grados más extra a la hora de rodar para echarte de la cama. ¿Por qué ellas son muy del rodar? Espera, no te voy a dar, ¿sabes? ¿Del rodar para echarte de la cama? No, 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 oye, que en una mañana... O sea, me estaba agobiado ya una de las noches, me salía de la cama, me puse al otro lado de ella... Y a la mañana siguiente estaba mi novia y me echala otra vez. ¿Habías dado la vuelta por debajo de la cama? Sí, sí, en serio. Y luego tenemos ya uno de los últimos movimientos, se conoce como la cucharita. ¿A qué me vas a hacer tu mujer? Ponte sobre la X que el arro ya te lo marco yo. Vale. Eren, gracias. ¿Cómo es la postura de la cucharita? Muy sencillo. Ella está aquí y el chico se pone pegadito tal que aquí... Y yo pregunto... Espera, que se me va a dar cuenta de la mariconada. No, no era obvio, pero ahora ha caído, ¿no? No pasa nada. Vale, ¿cómo está ella? O sea, en esta postura, ¿cómo está ella? Mira, ahí está. Calentita, cálida, protegida. ¿Cómo está él? Él está comiendo pelo. Comiendo pelo que al día siguiente te pica con el gato a ver quién echa la bola de pelo más grande. Comiendo pelo que tú le compras champú a tu mujer porque si tú te lo comes tú te la liñas. Comiendo pelo... Que cagamos con el gomelele y patilla, tío, comiendo pelo, comiendo pelo. ¿Cómo está este brazo? ¿Cómo está este brazo negro? ¡Sin sangre! ¿Por qué está negro? ¡Ay, qué puta! Que te dé la forma de la abeja bella aquí. Un aplauso para Leo. ¡Gracias! Y cuando estés a esto, a esto de dormirte, ya sabes la frase que te va a decir ella. ¡Hazme cosquillita! ¡Cosquillita! Que ya nunca me haces cosquillita, se lo hiciste allí. Nunca me haces cosquillita ya. ¿Y tú cómo estás ahí? ¿Dormido? En plan... ¿Eh? ¡Cosquillita! Porfa. Pero como tú estás dormido, ¿sabes lo que le haces? ¿Sabes lo que le haces? ¿Brochazo? ¿Y ya sabes lo que te va a decir ella? ¡Así no! ¡Bien! 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 ¡Déjame ya, tía! ¡Déjame ya! ¡Qué mañana me levanto temprano a las 12! ¿No ve qué...? ¡Quieres muy pesada, tía! ¡Das calor, eh! ¡Das calor! ¡Das calor! Nada, que tienes calor, vos traes la manga. yo sinceramente esto lo he aprendido un poquito a poco también es verdad que estamos en un sitio que es para aprender, que habréis aprendido muchísimas cosas aquí, a mí me da por recordar también mi época de estudiantes, ¿no? a mí por ejemplo, os voy a decir, claramente a mí la única asignatura que me gustaba, aunque sea un poquito muy poquito, pero un poquito, era la de historia que os acordaréis porque era la típica asignatura que en el examen te preguntaban algo del estilo de háblame del siglo XX y en este momento tú te acuerdas de un amigo tuyo diciendo a cámara lenta, si el siglo XX no entra pues mientras te acuerdas de la primera generación, de la madre que lo parió, hacíamos lo que hacíamos todos, escribes un tochaco así del siglo XIX y pones al final así como en el siglo XX yo sinceramente con la historia el problema que yo tenía sobre todo era el tema de las frases históricas porque no las veía creíbles, ¿sabes? por ejemplo yo no me puedo creer que Newton, lo primero que le dice en ese momento en el que le cae la manzana en la cabeza supuestamente según la historia, la frase histórica que dijo en ese momento fue oh, la gravedad tú no ves más probable que dijera coño, que los muertos manzana su puta madre que dura estaba que era del vino oye, ¿tengo sangre? ¿tengo sangre? ¿no? vale, oye, por si acaso yo me voy a acercar a un hospital, ¿vale? no vaya así que me haya hecho algo de gravedad un chiste cultural en el paro de los años por ejemplo no me puedo tomar en serio que supuestamente Rodrigo de Triana la primera persona que vio América supuestamente según la historia en el momento en el que ve América dijo según la historia dijo maesecolón, maesecolón por aquestas latitudes dislumbro tierra y voto abríos que es cierto Rodrigo de Triana de Triana uy, ha dicho miralo ya me ha llegado miralo olor no aparca ahí que no hay corrilla ¿sabes? no me jodas que esa gente no que no es el único caso luego por ejemplo el último sultán que abandonó Granada supuestamente cuando pierde la batalla de Granada abandona la ciudad y supuestamente según la historia en ese momento la madre porque lo ve llorando y tal la madre le dice la frase histórica de llora como mujer lo que no ha sabido defender como un hombre tío era su madre que le iba a decir te lo dije o no te lo dije o no te lo dije mirame que te estoy hablando te lo dije o no te lo dije te lo dije o no te lo dije para salir sin todo tu padre ya te digo que no es el único caso por ejemplo Julio César supuestamente cuando viene bruto y apuñala a Julio César según la historia las últimas palabras de Julio César fueron tú también hijo mío ¿cómo que tú también? ¿cuántas veces están apuñadas esta semana Julio? aparte a mí me están apuñalando y yo no digo tú también hijo mío yo digo ay y ya luego te pones filosófico ponle mi nombre a una ensalada yo qué sé y luego tío por ejemplo Nabucodonosor III Nabucodonosor III era un rey que murió hace mucho tiempo en una batalla cuando un enemigo le clavó una lanza en la garganta supuestamente según la historia a pesar de todo lo que he dicho Nabucodonosor III en la segunda historia sus últimas palabras fueron estas aqueste tú que me das muerte dado que mi sangre te da más has de saber que algún día el que esta misma sangre porte habrá de encontrarte y hacia mi destino traerte yo soy el de la alfimie queo menos mal que te da la garganta te llega a dar un guía y te cuenta mal en tiempo revuelto y no es el único caso tío por ejemplo por ejemplo supuestamente supuestamente Jesucristo cuando Jesucristo está allí clavado en la cruz otra vez según la historia según la historia en ese momento dijo lo de padre perdónalos porque no sabes lo que hacen vamos a ver Jesús si ha tan latigado tan crucificado tan escupido no sabrá lo que hace pero la idea la tienen clara ¿sabes? entonces ¿qué es lo que pasa? que cuando te podes a darle vueltas a lo mejor sí que le sacas cierta lógica ¿no? por ejemplo te das cuenta de que Jesucristo era carpintero que lo mismo tuvo allí miró la cruz y dijo padre perdónalos porque no saben cómo se hace mira, mira, mira mira, mira mira, mira crucifijo, crucifijo vale, pero fijo mis cojones hombre y luego ya en el último caso por ejemplo en el caso fíjate de Hitler yo no soy alemán ¿quién me dice a mí que esos discursos que yo veo no están mal sustitulados? ¿no? sí, claro a lo mejor tú lo estás viendo en ese discurso que le estás ahí en plan y fallos capen y finas puten y lo mismo está diciendo felices fiendas a todos que ha traído muchas cosas los reyes y os ponéis de comer hasta aquí muchas gracias muchas gracias hermano Franco mira yo he tenido muchas novias bueno tenía muchas novias pero esto es una novia espera que se va la chica rubia ¿dónde vas? ¿vas al baño? sí pero vuelves ¿no? y se voy a llevar a que sea el presentador que no me gusta suele pasar una vez tuve una novia de la laguna ya sabes ¿conocen la laguna no? ¿hay alguien de la laguna aquí hoy? la laguna capital mortoc hacía frío la laguna yo soy un poco canarión tengo que reconocerlo y aquella novia de la laguna me acuerdo que en primavera de aquel año me dijo me miró vivía mucho visito la laguna y me dice voy a quitar el edredón yo lo miré y dijo ¿qué? dice ya es primavera voy a quitar el edredón digo lo quitas por tu parte lo doblas así y me lo pones para mi hija por traza un frío coligado no porque además las mujeres tienen algo que a mí me parece súper romántico que es cuando yo me acostaba con un chándal de Real Madrid un pluma la bufanda del tete el gorro los vantes la sabana de franela un camela en la cama tú me camela metía mucha gente en la cama para entrar en calor yo me metía en la cama y yo recuerdo que yo me quedaba en un rincón así de la cama y yo ella en ocasiones veo muerto un frío muchacho y ella se metía en la cama como ella era de la laguna así como con un chándal con un pijama de Hello Kitty corto el gato estaba así eso que estaba ahí al lado de la calefacción y hay una cosa muy romántica de las mujeres yo me acostaba en un rincón de la cama y ella se metía en la cama yo yo con el chándal todo Los Ángeles Lake en el Real Madrid todo ahí todo metido los calcetines del Decatron los gordos los duros y ella se metía en la cama y es algo que hacen mucho las mujeres yo no termino de entender que todos los hombres no lo hacemos con el pie empieza a buscarte con el pie ¿está visto? así en la esquina así pero al final con el pie te agarra ¿sabes? con los dos dedos estos del pie te bajas el calcetín y los otros dos se te pegan ahí parece frigo bien de calice muchacho o sea te congelas todo empiezas a roberta azul ardiendo y ella dice hazme la mora ¿qué es esto? ¿qué maricón? no hagan esas mierdas chicas de verdad si se inscriben el calentamiento que mañana corre el dueño cosas de mujeres que no termino de entender bueno después les voy a hablar de algunos problemas que tenían con las mujeres pero antes voy a presentarles a un hombre que entre otras cosas es camionero espera coño un camionero un tío rudo fuerte sí pero además hace humor o sea usted imagina ese nombre del camión soy el camionero la 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 y el tío contando esas historias a sí mismo que hoy no van a reproducir en este escenario así que por favor queridos amigos vamos a recibir con un fuerte aplauso a José Donis buenas noches bien yo mosqueado no no sé mosqueado porque ya empieza navidades ya empezó todo el rollo ¿no? y claro ¿qué pasa? vamos a ir a comprar un sitio yo no sé si me pasa a mí solo yo cuento cosas que me pasan a mí hay gente hay gente que yo digo los monólogos y me han dicho sí porque yo suelo decir eso de todo me pasa a mí ¿no? y después empiezo a contar el monólogo y hay gente que me ha dicho tío eso que te pasó a ti también me pasó a mí y yo jodete yo pensaba que las cosas me pasaban a mí solo pero no nos pasan a todos y yo les estaba diciendo que estoy mosqueado porque ahora empiezan las navidades y demás con los coches y yo no sé si me pasa a mí solo pero yo he visto que no yo he ido por ahí con una cola paz me paro pero la mosca es que miro la cola de al lado y la cola de al lado camina 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 veo un sitio libre y me hago paz me paso para este lado cuando me paso para este lado esta semana yo pienso que ya camina camina ¿y eso por qué? eso me pasa a mí solo yo saqué la cabeza por fuera y digo esto no me pasa sino a mí y se detraecieron quien también me pasó y yo menos mal ¿no? por lo menos y hay alguien que le pasa son cosas que no pasan cosas que no pasan más cosas por ejemplo la baja el coche ¿qué pasa cuando la baja el coche? llueve ¿no? a ustedes también les pasa ¿no? jódense yo pensé que me pasaba a mí solo más cosas que no pasan más cosas por ejemplo y a estos cuatro los hombres que están aquí no sé si hay hombres casados aquí ando levanten la mano siempre casados sin mosca coño ¿qué? o viviendo con alguien yo qué sé viviendo con la misma tal uno solo qué suerte tiene claro no, no en serio en serio hay para los hombres casados no y ya verán ya verán que todo lo que digo hoy ya verán que ustedes lo recordarán en el futuro lo que se casan para que se jodan sí, sí porque yo yo he llegado a mi casa ¿eh? tener las vacaciones tengo las vacaciones y decir wow, qué guapo estoy de vacaciones estoy de vacaciones wow y en el trabajo ahí estoy de vacaciones mira, un par de minutos me voy de vacaciones oh, de puta madre me voy de vacaciones entras en tu casa y dices wow, estoy de vacaciones cuando entras en tu casa te dan unas ganas y no trabajas sí, sí porque según entras en tu casa dices wow, estoy de vacaciones llega tu monito y te dice bueno, ya que nos falta pintado que tiene la casa no te había fijado si no no te había fijado en cuenta no, es verdad oye sí, sí porque mi mujer señora de la que se me va a presubir el piso este esto sí, pasé por algo con las amigas y dice mire, mi marido es humanita y dice el piso este esto lo puso este esto lo puso el todo los hermanos encontrados eso lo puso el todo todo mira el baile mira el baile mira la distribución oh, 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 oh ahí como con todas ahí y tal dicen la gama es una mierda pero como reforma la verdad eso a mí no va a ser así sí, no es que es verdad yo porque claro ahora los solteritos sí, los solteritos van con sus novias por ahí va y todos los días están ahí viva, viva, viva viva sí, por ejemplo el miembro que era vamos para las tres citas vamos para las tres citas vamos para las tres citas ellos me lo decían una iniciativa que tenía vamos para los rodeos vamos para los rodeos wow me acuerdo de los rodeos arriba que había que coge la entrada y todo yo les voy a decir una cosa yo voy a llevar a la teresita de noche y ir a sentimiento ahora vejo un coche aquí otro allá otro en casa al carajo antes antes no tenía que ir ibas por allí y se había ahí un hueco muchacho bueno, yo me acuerdo de cerrarlo en el pan de aquel aquí aquí dentro pim, pam, pim, pam poniendo las toallitas todo el rollo todos íbamos a los hilos wow me acuerdo que te daban de la G.M.L.A. salías para afuera abrías el coche y parecía como cuando tú dieras una sardinha y ahí está estropeada y le abres el staff y dices puch ¿verdad? tú abrías el coche y dices puch y salías para pura aquel ahí dentro y salías a ver y dices si era tanto en tu punto de gente ahí que yo me acuerdo de ahí del final el tren y cuando estuve dentro digo ¿y tú quién eres? yo digo este no me voy a llevar para el otro pues sabe todos pegados allí ahí para hablar ahora sentimiento eso pues yo ¿qué haces cuando ya te casas? cuando ya te casas ahí llevas tiempo ya ya empieza a merentar menos a merentar menos y ya va a decir esto coño un día se me ocurrió voy a tomar una peliculita porno de esta para animar la cosita ahí pim, pam si, si la peliculita porno es para eso no es para decir vos que temas no, no, no o que diálogos no, no o a la edad de Dios a una vez es para lo que es entonces yo coge y digo esta noche pongo la peliculita ella se van a mirarla se anima y digo oh de puta madre va lo hice no puse la peliculita y no es ella empezamos a mirar y el tipo aquel era pim, pam y venga y pim, pam y pim, pam que yo te doy una cosa yo te doy una cosa yo soy la viva y me da dos de esas y el patadón que le meto lo pongo abajo la viva con el culo como un rábalo y tranquilo yo oí y es buena confianza porque era sacaba de la culo la de esta y la boca la otra digo vamos a ver que confianza son esas eso no es real esas cosas son reales porque en mi casa no se sucede nunca eso si porque yo he visto películas que llegan el montanero por ejemplo a trabajar en esto tocan la puerta y le sale aquella toda peinada pero querida por el paso que te muere y después nada debajo sino esto aquí es otra pared dice hola y soy el pantanero y se pasa por aquí y ella entaconada sabes yo soy pantanero con la puerta y luego vamos hasta aquí y los pelos vamos y la nota llega y dice la avería está aquí y este tipo va alrededor la avería y dice vete para ahí pues ya soy yo y ellos estoy allí vamos hombre por Dios por eso yo no podría hacer esto el polvo no pero son eso no pues mi mujer se pone que si no sé qué que si no sé cuánto oye pues aquel día estaba ya te digo aquel pimpa 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 llega mi mujer y se pone no lo que dura el tío me mismo pió porque yo le digo vamos a ver digo tú eres boba digo tú no ves que eso es una cinta eso el tío se ha ido por lo menos cinco veces ya lo que pasa que cortan la cinta la empatan otra vez y parece que lleva un montón de rato dice mi mujer y dice pues la verdad que para llevar tanto rato tiene una energía y yo digo sí digo pero pregúntale a la nota cuántos armarios han puesto a la nota cuántos que son puestos pregúntale por ejemplo otra cosa que odio yo en estos tumultos de fiestas y tal de todo este rollo cuando vas a apurado porque tú estás en la calle y dices yo voy a despejar y te vas a jugar y vas allí pues está bien eso de que pongan las luces de cuando entras en el baño y hagan ¿no? se enciende todo ¿no? oh, oh, guapo ahorrar energía sí, sí, coño está bien pero ponganle un poquito más de tiempo así que yo he estado en un bar de esos y apuntas al charquito porque está el charquito ahí y empiezas y de repente hacen los y no te mueves porque dice como te muevas un pico a ver dónde va el chorro y mientras el ruido te guía y tú te pones a hacer esto así a ver si es el sueldo y yo me puse un día así y digo ¿verdad? me moví un pico y ella no se veía y ella se veía y yo decía adiós ¿ahora dónde está? y así tal y se sigue cuando va a ser un cuncio hombre, menos mal cuando vino la tasa estaba ya un chocón y yo enseguida me viene un tipo y me dice yo y todo esto y yo no sé aquí no hay quien medio voy para otro lado no no, no no, no oye pero te hagan cuidado te hagan cuidado puede pasar por ejemplo a usted no le ha pasado también de tener un retortizón de esto en la calle y decir adiós ¿dónde voy? ¿dónde voy? ¿de dónde voy? ¿ah? sí, sí pero dice tú adiós ¿y ahora? tal y te ves ahí aburado y dices tú joder que rebringas el muro más y cruzado sí, porque piensan que yo ¿sabes? la tortuga saliendo ahí ¿dónde está? sí, sí porque tú cuando llegas a tu casa ¿qué te pasó a llegar a tu casa? es decir te vengan a cagar y llegar a aparcar el coche y aguantas y aguantas abres la puerta y el culo sabe que estás llegando sí, sí el culo sabe que estás llegando porque tú resulta que ya estás ya como que ya vas por esta puerta y ya ya como diciendo ya voy a salir ya voy a salir y empiezas a subir con las calles y ya voy a salir vamos que se te traba un pico la llave y ahí te caga todo sí, es verdad y te ves en la calle y en un bar y dice voy a ir a un bar voy a ir a un bar entra primero y tú le dices ¿cuándo entra en el bar? un cortadito ¿no? y te vas corriendo por la barba y te vas a decir voy a pagar no, no no te llegas a ida y te sientas ahí pero qué cojones cuando llegas te baja los pantalones hacia tu me da el sudor ese que lo agradece más que el carajo y ahí dice todo miren primero sin papel que a mi me pasó que yo me senté allí y cuando hago así digo ayú, 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 mira apurado, digo, tiene el papel menos mal que aproveché el cartón saqué el cartón aquel lo aplaneé hice unas espátulas y bueno, más o menos empezaba a ir porque... claro ya está entonces yo una tele de cartón y cabrón no te imaginas no te imaginas que le vaya así mismo y si tú arreglo así mismo no, no puede tú empiezas a caminar por ahí y empiezas a ir yo y empiezas a deslizar, deslizar como en ya a correr y entonces sale la raya de canela por aquí por arriba no tiene que poner muerta logo aquí son cosas que no pasan son cosas que no pasan igual que por ejemplo a los hombres nos gusta mucho porque claro las mujeres las mujeres tienen la manía que... y a ver si no es verdad mira aquí estaba en Peñina si no hay cuarto tranquila como diga Andrea no lo siente estoy con Andrea aquí yo sentado aquí con Andrea yo soy una mujer estoy con Andrea sentado y yo no porque esto porque lo otro y yo me levanto y digo voy a ir al baño y Andrea se levanta y dice ay te acompaño no 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 los ando es así que van dos o tres van que maradas yo no sé qué habrá en ese baño y será que están aburridas porque claro no, 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 no nosotros no ahora un día una cosa estoy con la señora aquí ¿cómo te llamo? John canta yo bueno yo tengo en John ah john bueno yo tengo en John y yo tengo John aquí pues me he visto que es John John.. sólo así John González ya la cagamos yo ya la cagamos yo pero no es John Ray entonces tengo John aquí y yo digo por ejemplo vas muchachos y yo en la medida y me dice John ¿estamos pa? y yo digo oh 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 No, 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 ¿qué hacemos los hombres? Los hombres vamos solos, solos al baño. ¿Qué pasa? Encontramos, tenemos que buscar un entretenimiento. ¿Cuál es el entretenimiento? Nos encanta ver una casa con un patinazo aquí. Un patinazo o un frenazo. Sí, sí, eso que alguien vino y eso que tenía que hacer, jalo por la cisterna, nos pasó la COVID y le quedó el... Eso. Nos encanta ver eso los hombres, sí. Y ahora más de uno dirá, ¿tú haces eso? Sí, lo hace. Entonces tú vas allí y tú ves aquello y dices, yo, qué guapo, de puta madre. La cagra y empieza a quitarlo, ¿no? La cagra y empieza a quitarlo, ¿no? ¡Oh, no! ¡Oh, no! Sí lo hace. Que no le digan que no lo hace, que sí lo hace. Y si no lo hace con eso, es que al guardar una bolilla, se pone en el medio de la bolilla. Oye, sí, sí, y lo hace. ¿Y qué pasa? Que empieza a quitar... Mira, yo te doy una cosa. Yo empiezo a quitar aquello... A mí me da una rabia cuando ya se me acaba la oreja y me queda un filo así por final. Le lo juro por Dios. Oye, qué cosas... Es que me envenenan. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque después me va al otro detrás que está esperando y me dice, a ver si lo dejan. Y yo lo termino. Y el burro me lo metió. Y él llega allí y hace... ¡Pum! Y ya está. Y él no dice, no, no. Yo hago así, ¿sabes? Lo quito y por el... Lo digo de todo su lado. Sí. Sí. Ya. Ya. Son cosas, cosas que pasan. Y vos, por ejemplo... Yo, por ejemplo, para tecnología soy muy malo. Muy malo. A mí me pasa cada cosa para tecnología, pero muchas cosas. Por ejemplo, mi hijo tiene una Nintendo esa. O... O... Que yo de eso no intento. Iba yo por la... Por la plaza canteraria, él caminando con sus maquinitas. Así y tal. Pues estamos en la plaza canteraria, en un banco. Así y tal. Y de repente pasa una señora con la niña. Con el niño que diga. El niño mira para mí, uno mira para la madre. Y le dice, mamá, quiero dar un intento de ese. Y le dije, ¡eh! ¡Uf! A mí cuando se meten con lo mío. Digo, ¡eh! Y yo llego, dice, mamá, quiero dar un intento de ese. Digo, ¡eh! Digo, diga la su madre que le compre una. Pero yo con toda mi jeta. Con toda mi garra. Digo, diga la su madre que le compre una. Claro. La madre llega, coge al niño y me mira y me dice, ¡ignorante! Y se va. Digo, eso. Esa es la educación que le están dando a los niños. Digo, le acabo de decir su hijo al niño en torno de expectivo. Quiero dar un intento de ese. Y no le dice nada. Claro, mi hijo me dio un codazo y me dijo, ¡papá! Digo, ¿qué? Dice, es de ese. Digo, no, señor, es suya. Y yo, ¿qué contigo de compra? Dice, no, papá. Dice, lee. Hago así. Digo, Nintendo de ese. Conta, coño. Yo, cuando quedé por debajo le dije, ¿y? Dice, no, la DSI es otra que hace fotos y todo. Digo, anda, coño. Y él me dijo, dice, mira, papá, métete en algo de informático, algo, vete familiarizándote con las nuevas tecnologías porque estás acá abajo. Digo, uff, me llegó. Me metí. Me metí en un cursillo de informática. Empecé un viernes y ahí, yo con mi carpeta de trabajo, digo, va, voy a empezar, voy a entrar en la clase. Un montón de ordenadores. Digo, uff. Nadie en una carpeta. Digo, ¿qué no se escribe? Está bien. Digo, uff. Entré dentro, tal, me senté. Llega el profesor y dice, bueno, mamá, buenos días, buenos días, tal. Ya verán que esto es muy fácil. Tú, ustedes tranquilos, tal, igual. Dice, bueno, hoy no vamos a hacer nada. Hoy nos vamos a presentar entre nosotros. Tranquilos. Y, nada, vamos a ver lo que consiste el curso. Dice, pero tranquilos, que el lunes vamos a navegar. Y yo dije, digo, ay, Dios, yo pareo. Claro, entonces me dio, dice, Dios. Digo, mira. Claro, a mí me chocaba, ¿no? Porque digo, empiezo el viernes y el lunes nos vamos a difusión. Digo, mira. Claro, digo. Vamos a navegar. Dice, no, 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 vamos a navegar, pero por la red. Digo, pues, vamos a mezcarnos. ¿Vale? Dice, no, 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 vamos a ver. Bueno, la red es esta y esto es esta. Y entonces me dijo, más o menos, digo, ponga el otro nombre, coño, que esto confunde a cualquiera. Pero no solo eso, sino me voy para mi casa y cuando digo, a mi casa, entro, a mi casa, maestro. Y viene mi hijo y me dice, papá, ¿te hice un Facebook? Y yo dije, digo, ah. Digo, eso es malo. Dice, no, no, ya te explicaré. Y como todos los chiquillos, no, que se malo. Dice, ya te explicaré. Y después mañana le pregunto. Y dice, no, no seas pesado, ¿no? Y yo me digo, oye, pues, explícame. Pues resulta que llega, según me dice, te hice un Facebook, se echó a correr con la misma suena del móvil mío en los ojos. Digo, sí. Y era un colega, dice, yo, ya tienes fe. Digo, yo, ya te enteraste. Y yo, no, me voy a enterar, claro. Dice, te escribí en el muro. Mira, yo salí corriendo para el patio y le digo, oh, oh. Yo digo, oh. Yo digo, yo le hecha a su así porque digo, oh, 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 es que a correr para allí. Digo, no, me joda. Estuve todo el fin de semana pintando el muro del patio y me dice tú que me, que me, que me grafiteo de mierda. Que me escribiste en el muro. Yo cuando salí, salí así, digo, ah. Digo, vamos a ver. Digo, actúa en casa fuerte, ¿no? Tú no sabes de mi casa. Y me dice, ese muchacho, el muro del Facebook, porque ya oí una conversación. Y yo, digo, ah, que el Facebook tiene el muro también. Pero es que yo, es que yo me debería estar quietito, quietito. Porque según vuelvo al teléfono y hablo con el nota, suena el mismo. Voy allí con el mismo, digo, sí. Si se tienen ahí ADSL, digo, aquí drogas no hay. Pero aquí es una tras de otra. Y ya va a terminar ya. ¿Verdad? Es que es eso, pero cuando yo llego el lunes a clase. Y entro en clase. Y me dicen, no, ahora tienen que hacer esto, ahora tienen que hacer lo otro, porque ahí me lo tienen que aplicar todo. Y luego la flequita aquella, clic, 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 tal. Y cuando me dicen notas, después de un trabajo, me dicen que te acabas. Me dicen notas, todo eso lo meten en la carpeta. Y yo me la pagaba, mire pa' la carpeta. Digo, ¿por qué no me lo dictaste, muchachas? Yo lo hubiese escrito todo y no acabo de hacer dos veces. La gracia de él. Lo peor de él es pensar todo y dice, hay otro medio, si no traje esta carpeta. Bueno, yo creo que ya está bien ya, de mis desgracias. Y tengo que hacer el ritmo. Que viene mosqueado hoy. Bueno, gracias. Buenas noches. Bueno, ahora llega un momento importante de la noche. Es el momento de votar. Así que por favor, vayan ustedes haciendo sus votaciones. Ahora van a llegar unas acomodadoras y acomodadores. Para que ustedes estén cómodos, vayan votando, ¿verdad? ¿Saben cómo es el rollo, no? ¿No se lo expliquen? ¿Quieren que se lo vuelva a hacer un poco el poen o algo? ¿Eh? ¿Cómo lo vieron? ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Lo tienen claro? ¿Cada uno tiene claro a quién es a quién? A mí no me pueden elegir, ¿eh? Qué mierda de chiste, ¿no? Ya. Ya, pero también tengo chistes malos. O sea, tampoco voy a estar aquí echando chistes. Bueno, vayan votándole. Voy a dejar un poquito, una jornada de reflexión, ¿vale? ¿Ya? ¿Lo tienen claro, ¿no? ¿Sí? Clarísimo, ¿no? Usted lo tiene todo claro, ¿no, señor? Que... Vale, pues los acomodadores y acomodadoras. Para los que piden un fuerte aplauso con la otra mano que no están votando, de verdad. Están recogiendo ya los votos en esas urnas. Vale, ahora los vamos a llevar ahí. Tenemos 100 de notarios. Y ellos lo van a verificar todo. Para que vean que esto no es, no hay trampa, ni hay cartón. Vale, porque solo puede ganar uno, ¿vale? Esto es la pena. Podrían ganar todos porque todos han sido muy buenos. Yo quiero pedir un fuerte aplauso para los cinco monologuistas que hemos tenido en esta segunda edición. ¡El César Coven! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Vale, vayan pasando hasta así como el examen. No vale copiar, no vale copiar. Mirá que no miran todo lo que votó el otro. No copies, hombre. No copies. Bueno, en lo que ahora recuentan los votos, o sea, esto tardará unas 6 o 7 horas más o menos. Hay que verificarlo todo. Oye, estamos haciendo las cosas bien. Ya se han entregado todos los votos. Acomodado. Miren los chicos aquellos que están ahí con los votos en la mano. Ah, poco a poco. Poco a poco. Somos canarios o que ya no de pintura. ¿Qué somos nosotros? Tranquilo, tranquilo. Aquí hay que tomárselo todo. Es como cuando... Esto pasa mucho de donde yo vengo. Una tierra lejana, Gran Canario. No sé si lo conocen. ¿Saben lo que están pensando? Oye, el canario es un genio todo esto. Hay cosas que no cambian, ¿no? Yo vengo mucho a Tenerife. Vengo mucho a Tenerife actual. Y cada vez que vengo a Tenerife, esto es real como la vida misma, ¿eh? O sea, esto vamos a dejarnos de mierda ya, ¿eh? O sea, llego, el otro día viene un tinerfeño y me dice Hola, ¿te vas a hacer una pregunta? Yo sí. Dice, tú eres canario, ¿no? Yo sí. Se te mata la cara como de matado de una piña o de una piña. Trapa que el reloj. Y me suelta la perla y me dice ¿Sabes una cosa? En Tenerife tenemos el loro barque, tío. En Tenerife tenemos el loro barque, ¿sabes? En Tenerife tenemos el loro barque, no, tata. Dice, ¿ustedes no tienen el loro barque en Las Palmas? No, no tienen el loro barque. No tienen el loro barque en Las Palmas. No tienen el loro barque. El loro barque no tiene Las Palmas, ¿no? Digo, no. Pero tenemos la gala track. ¡Wii! ¿A dónde hay más pájaro, maricón? No, no, en serio, o sea, ya está bien. ¿Qué onda? Ya, el canario, el chillerato, ya está bien, ya. Ya está bien, somos todos hermanitos, coño, de verdad. O sea, ¿eh? Entonces, yo, a mí, hay una cosa que me gusta mucho. Antes lo dije, esto es serio, ¿verdad? O sea, qué bonito es el amor, qué bonito es el amor, sobre todo en primavera. Ya lo decía, el refrán, el dicho, qué bonito es el amor, sobre todo en primavera. Una mierda en primavera. Con las alergias y los mocos. En primavera, no. ¿Cuándo es bonito el amor? El amor es bonito en carnavales. ¿Por qué? Porque si no follas en carnavales, no follas en todo el año. Esto es así, esto es real. ¿Quién no follaba en carnavales? Yo, el año pasado, me ligué a una tía, así, 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 se llamaba Tizi. Y a todo lo que yo le decía, me decía Tizi. Se llamaba mamá Belén, dice Tizi. Mi papá ya me lo dijo, dice Tizi. Se vamos a tu casa a hacer el amor, dice Tizi. Bueno, que al final no se llamaba Tizi. Se llamaba Paz y trabajaba la BMW. Pero vamos, el panda me lo tiene afinado, cabrón, ¿sabes? Porque el amor es muy bonito. El amor es muy bonito y asqueroso a la misma vez, ¿sabes? Porque, claro, o sea, hay algunos efectos que tenemos todos, ¿no? Cuando nos enamora, levanta la mano a las personas que están enamoradas ahora aquí. No vale pegarle codazos a tu novio, o sea, si es que él levanta la mano, que la levante, ¿sabes? Ella levantó así todo privado y él hizo así. Como acomodado, ¿sabes? O sea, él te quiere, no está enamorado, no te quiere. Tú estás enamorado y él te quiere, hay una diferencia. Él te quiere, papá, mira. El amor es muy bonito. Cuando te enamoras te sudan las manos, te sudan las manos de toda la vida. Lo que te haces, que estás todo bien como un mono, tití, ahí. Y te brillan los ojos, te brillan los ojos cuando estás enamorado. Están de los porros de toda la vida. Y sobre todo hay un efecto que a mí me gusta mucho, que son las maripositas en el estómago, tío. ¿Quién no ha sentido maripositas en el estómago? Que esto hay que romper, Dios mío. Esos no son maripositas, esos son peos. No, jaja, no, sí. ¿Por qué? Porque cuando te echas una novia los primeros seis meses, no te tiras un peo delante de ella ni de coña. Ya te puedes dejar tomar pasas y darme fiestas. No te lo echas, no. No te lo echas, tío. ¿Eh? ¿Te acuerdas, te acuerdas? ¿Eh? ¿No te lo echas? O sea, además, los peos son muy cabrones, ¿sabes? O sea, porque tú estás solo y el peor no sale. Estás pa' aquí, pa' allá y el peor no sale. Ahora, el peor, ve venir a tu novia y ya quiere salir de esta, cabrón. Y ahí haces tú. Y te empiezas a retorcer y ella te ve y dice, mirá, mi novia es más simpático, siempre se está riendo y tú. A punto de morir, muchachos. ¿Eh? De hecho, la gente se enamora y se muere, coño. Porque no se tiran los peos. No sean bobos. Desde el primer día, ¡pum! O escaso. Esto es así porque te pega seis meses sin tirarte un peo. Y te puedes morir. Menos mal que llega un día que te tiras el primer peo delante de tu novia. Yo le llamo el peo liberador. ¿Eh? Porque a partir de ese peo todo vale. Erústa, te vuelve el sobaco, te cartan los pies, estás con ella en la cama, te tiras un peo y dices, así, ¡eh! ¿Eh? ¿Otro rollo? Claro, porque las pibas no se tiran peo. Las pibas no se tiran peo. No se tiran peo. Una mujer va a tirar su peo. Primero, primero, usted, de al horizonte, te llama, Juan, ven aquí, ven aquí, vos estás aquí al lado, vos estás aquí al lado, aquí, aquí, por aquí. Y tú, vosotras, 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 y según te acercas ahí a ella y dices, ¡guau! ¿Sabés qué bonito tienes la cortina esta, madre, preciosa? Y me detrás allí con el peo pegado ahí a tu cuerpo, y el novio sería así, ¡guau! ¿Eh? Los hombres no, muchachos. Yo he metido a un peo en la laguna y ha venido conmigo aquí en el culo pegado hasta Santa Cruz, muchachos. Porque los hombres somos más edihondos de toda la vida. Además, ya lo dijo el poeta, que es un peo, es el suspiro de un culo enamorado. Qué bonitos los peos, ¿eh? Es que el amor tiene esas cosas, ¿no? Cuando estás enamorado, eres capaz de hacer cualquier suma a la edad por tu novia. Es verdad, esto es verdad. O sea, vas con ella, un día con nosotros comercial hablando, tú estabas ahí hablando de temas importantes con ella. En plan, chayo, a ver si el te te gana, tío, me cago en tío. Hay que ir a gente, hay que ir a gente. Y contratar a un par de pibes de las palmas, tal. Hay que ir a la casa. No, ya que, ¿sabes qué rollo, no? El otro día fue un tiner feño ahí a Gran Canaria y se subió un tesis y dice, ¿me llevas al líder? Y lo llevó al estadio Gran Canaria, los padres. Vale, 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 vale. No, 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 callado. ¿Dónde me andas ahí, Juan? Que son montones. No, pero cuando estás enamorado, vas con, vas por un centro comercial y de una de las primeras, ella ve esas dos palabras, esas tres palabras que a cualquier mujer la vuelven loca. ¿Sabes cuáles son, no? Bershka y Estradivarios. O sea, Bershka, Estradivarios, Pinky, Winky, Rinky, Tinky, Pinky, Linky, Tinky y Winky. La mierda del hombre que le ponen a las tiendas. Y llama May. Entonces, tú crees que ella te está haciendo caso y ella tiene que entrar en esos sitios. Y a mí me da mucha pena porque, hagan la prueba, esto es real, ¿eh? O sea, las mujeres entran ahí, se vuelven locas, como pongan remate final en la puerta. Y hagan la prueba. Pero vayan a la hora que vayan, el día que vayan del año. En la puerta de todos los Bershka, Estradivarios, Pinky, Winky, Rinky, Tinky, Pinky, Blanco. En la puerta, en la puerta, siempre hay seis o siete tíos así. Aquí en la puerta, en la puerta, en la puerta de Bershka, Estradivarios, Pinky, Winky, Rinky, Tinky. En la puerta, en la puerta, no se oye nada, ponen un pie, entro, tu, 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 la marchona. Y yo entro, ¡uh! ¡Uh! ¡Yo entro, yo entro! Mi novia me dice, eres más moderno. Y yo, bueno, tira para adentro, tira para adentro. Porque ahí entran muchachos. De hecho, yo los sábados por la mañana, si me querían encontrar, estoy en el Bershka del Bershka, el Frente de Mayo, ahí dándolo todo. ¡Eh! 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 Una marchona, muchacho! Lo más que me gusta de esos sitios es que después de dos mil años de evolución, dos mil años de evolución, en los probadores, en los probadores, no hay puerta. Ustedes no saben por qué nos entran. En los probadores hay una mierda de costinas. Y por los lados se ve. Y yo, ¿eh? ¡Ah! 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 El único medio todo que mires es yo, ¿no? ¡Ya! Que se ve de la mierda y dice, pasa. Y yo, no, no, pasa tú todo solo, así. Digo, rubia, cómprate eso. Y yo, ya, le pongo a madre. Bueno, en todos no se ve. Hay un probador en el que siempre está la madre de la niña así. Eso sí, le pego un codazo a la vieja también se ve. hasta que tu novia ve que te lo estás pasando bien porque a la mujer canaria que no se va a amar la que tanto quiere a Pedro como quiere a Juan la mujer canaria no le gusta que su novio se lo pase bien no, no, no además te miras como ¿qué estás haciendo tú? no, no, nada, nada te quiero, te quiero me voy a te revienta, muchacho somos mercanarios, muchacho y ahora que ¿qué estás haciendo? no, nada, aquí, esperándote, cariño mirando porque hay muchos hediondos y ahí la mujer canaria te hace esa prueba esa prueba de fuego que muchos hemos pasado de ¿tú viste donde yo cogí esto? una mierda la frase se la trae ¿tú viste donde yo cogí esto? que tú dices ¿sí? 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 ¿sí lo oí? ¿sí lo oí? ¿sí lo oí? dice pues al lado al lado al lado hay una minifalda de tabla color atardecer corralejo fuerte que te ven chs basta que te dé la M yo he dejado que yo no vuelto nunca más por ella que esto es lo oscuro o sea loca ¿qué coño es el blanco palo? pues rosa de chicles y yo como chicles de meta se flipan con los colores ya se drogan tía no me jodan son cosas que igual que una con la música ¿qué les pasa con la música? están sordas coño no se entienden cosas como Pablo Alborán ¿qué mierda es Pablo Alborán? ¿eh? me cojan la piba una vez a escuchar esto se haría más lindo la primera canción de Pablo Alborán tú y 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 yo mirando digo ¿qué mierda es esto? me dice ¡más lindo! digo ¿eh? la segunda canción de Pablo Alborán me he quedado solo no te vas a quedar solo más que el tío que la piba medio se de Pablo Alborán pero que tiene el bolsillo y se me ha durmido la pierna muchacho ¿eh? la otra dice ¿sabes que va a venir el 28 a actuar aquí a Tenerife ya compré las entradas tío Narona ya las compré en el 3.2 ya las compré tú y yo vamos a ir tú y yo tú y yo te quiero te quiero te quiero cari 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 yo creo que ella me llamaba cari cari pero no se acordaba como me llamaba yo ¿sabes? digo ¿quién va a venir? dice ¡pua! como te lo diga te vas a sacar de culo tío ¡pua! está sentado hasta 45 minutos y yo ¡pero ¿quién va a venir? y dice ¡va a venir Alejandro Fernández! yo me quedé en el teléfono ¿Alejandro Fernández? Alejandro Fernández y yo coño ¿se estuvo conmigo en FP? dice no 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 este no el otro el potrillo para los hombres a los verdientes es una más que muchachos ¡eh! que yo lo quería yo lo quería menos mal que fui mira muchachos yo llego y había 140.000 pibas de entre 10 y 110 años todas las bestias de Bersk hasta de varios pinky winky pinky pinky estaba Alejandro Fernández el tío del sonido y yo todos los demás eran pibas que entré y digo ¿qué pasó Alejandro? José Rey me acostumbre a perderte ¡papapapapa! mirándolo todo ahí le digo la dígara vete por lo angle 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 y dice la dígara me acostumbre a perderte mira si va, tío, ¿te gusta Alejandro Fernández? digo, ¿se estuvo conmigo en el FB, muñecea? mira, le gusta Alejandro Fernández, digo, tú lo vio es tonto, ¿cómo no va a gustar? era el pedazo de artista este, muñece, a los hombres me va a perderle y ya viene aquella y dice, ¿qué te lo estás pasando bien? digo, que sí, coño, y dice, pues, cosa de mujer cara, y dice, pues, mmm, 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 súbeme aquí súbeme aquí ¿por qué hacen eso chiquilla? súbeme aquí, súbeme aquí, en todas las verbenas y en todos los, en todos los conciertos, hay dos como mierda dos, que son los que no han podido hacer la guía con las víctimas que llevan su papá huevo o sea, ¿eh? ¿eh? ¿tú lo viste? yo no te voy a subir, si quieres te subes tú sola ¿a qué fue aquello? ya yo se me encaramó aquella mujer, ¡buah! se me encaramó aquí muchacho ya yo no escuchaba me acostumbre a perder la barriga toma y tiró la capa la piba yéndose nada digo, no, es mi hermana, es mi hermana y mira, hubo un dolor de cabeza, muchacho y ahí viene, ¡buah! 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 un marrillo aquí, ¡Alejantro! 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 y yo, a mí, en una fatiga, muchacho porque yo la conocí en Naturjau, ¿eh? ya sabes, ya está fuerte la jodía pero yo, los hombres canarios, en los peores momentos nos venimos arriba y nos dicen, Juan, todo lo está perdido, Juan, todo lo está perdido tú piensa, Juan, piensa, piensa si tú aquí, tienes un muslo y aquí, tienes otro muslo aquí está tirón, ¡chucho! ¡Alejantro! 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 Esto es para ser... ¿No ha llegado al actor jurado? ¡Aquí está! Sí, hace una hora ya, por lo menos, ¿no? Vale, vale, bueno, bueno voy a estar calladito ya y tengo que dar los agradecimientos ¿eh? a toda la gente que ha participado en esta gana a los colaboradores quiero dar las gracias a los patrocinadores aquí pido un fuerte aplauso para el Gobierno de Canarias al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife como va a empezar a morir la librería Ábato Aguas para ruzanos productos para ellos isleños de Lutas Peluquero cafetería... aplausos, aplausos, aplausos cafetería Arnimar y Perfumes y Juarenza y la EPS Televisión que emite este festival en su canal internacional y por supuesto gracias a todos ustedes fuerte un aplauso por acompañarnos hoy y haber contribuido con los alimentos que han aportado el Comedor Social de Añasa gestionado por la Asociación de Mensajeros por la Paz por favor pido un fuerte aplauso para su director y presidente que está por aquí si no se han ido a dormir o no se está por aquí para que diga unas palabras es don Manuel Alfonso Ramos aquí lo tenemos unas palabritas gracias hola, muy buenas a todos y a todas y nada, la verdad es que agradecemos a todos el haber traído comida para este comedor en este momento atendemos a 60 niños y a sus familias y nada gracias a todos y gracias a toda la organización por el detalle de llamarnos de darnos la comida y hacernos pasar bien este rato que hace falta porque se está pasando mal muchas gracias a todos y muchas gracias gracias mensajeros por la paz gracias a todos ustedes por hacer esa aportación para que estas navidades todos podamos echarnos mano a la boca ¿verdad? gracias por ser tu hijo ahora quiero pedir también quiero pedir un fuerte abrazo para los alumnos del Siglo Superior de Realización Audiovisual que han estado con nosotros grabándolo todo y espectáculos que están grabando todo este evento y los alumnos del Siglo Superior de Producción de Audiovisual y de espectáculos que han hecho un gran trabajo en la producción de esta red con César Comedy y a Laura Laura buenísima a llamar vale ahora voy a llamar al escenario a los cinco prologuistas que han actuado que yo los quiero mucho pero me he olvidado los nombres no, no me he olvidado soy un profesional lo voy a decir Pili soy yo fuerte el aplauso para ella si señor Pili en González fuerte el aplauso para ella vamos Franco fuerte el aplauso para él Juan Luis Batista fuerte el aplauso para él también y vámonos ¿está José Dolores? fuerte el aplauso para todos gracias caracitas que miedo ustedes son peor que piñan esas cifras muy bien vale vale me aconté de todo yo soy yo antes fumado en fin ahí va se notó lo de cartel fumado vale vale entonces a todos les vamos a dar un bonito sedio ¿vale? les vamos a regalar un coche a cada uno te la he dirigido pero tenemos aquí a nuestra maravillosa muchacha de producción fuerte el aplauso para ella que nos va a dar un aplauso que nos va a dar uno, uno por ahí tenemos vamos, vamos gracias 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 muy bien, muy bien aquí tenemos uno diploma uno diploma que esto en los chinos le compras un marco lo pones en la cabecera de acá me queda de puta madre ¿vale? yo espero que todos lo hagan Pili soy yo para ti cante bichas enseño y contigo mira que cosa bonita mira que cosa bonita eh esto es esto es la navidad la esencia de tu vida prácticamente muchas gracias vale, hasta luego ya adiós no, no, no vale, venga ahora llega el gran momento el gran momento que todos estábamos esperando ahora sí, ahora sí ¿verdad? ahora ya tenemos aquí el veredicto del jurado en el cual sabremos quién ha ganado que se gana además un lote, una cesta fantástica y un viaje a Añaza durante un fin de semana con todo a marcha hay alguien de Añaza lo siento de verdad eh mi prima de Añaza mi prima de Añaza mi prima de Añaza vale señoras y señores el jurado reunido el grando horas y horas días meses sin salir del mismo sitio a ver esto es lo que tenía que decir yo ahora eh ay Omar esto le pasa por traer un canarion sejode esto coge un pib de ahí garañico lo volta ¿sabes? vale eh el jurado ha decidido sin presiones externas que el eh lo que es el premio ha quedado desierto ooooh vamos a ver el premio de nuevo a José Donis fuerte un aplauso para él campeonísimo sí señor dos diplomas tío dos diplomas noo José quedan aquí dos diplomas dos diplomas dos diplomas tí de producto ahí lo tenemos a ver que querida de vino y todo bueno felicidades para todos cortesía de Islenio bueno señoras y señores nos tenemos que ir nos gustaría estar con ustedes toda la vida de hecho yo me voy a ir con aquella rubia a su casa ahora jejeje vale pero antes de eso tengo que decirles que si les ha gustado ¿ustedes les gustó la película gris? me gustó me gustó me gustó osea ni negro ni azul gris hola gris rollo así como el día hoy ¿sabes que estaba ahí? vale pues eh el próximo evento de César Manrique cultural será Swing along Gris un género donde se mezcla la película que haga musical karaoke y todo esto va a pasar el próximo jueves 15 de diciembre no se lo pierda nos vemos muy pronto muchas gracias 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 bien José Doniz ha sido el ganador del premio de público de la segunda edición del César Comedy nosotros nos vamos y ahí aparece ya el cartelón del Sing along que retransmitiremos también pero eso será el jueves 15 de diciembre por DPS Televisión y también aquí si quieren venir a César Manrique cultural gracias un año gracias por estar ahí y nos vemos con un nuevo saludo con un nuevo acento con unos